Te voy a contar un poco la historia del motivo por el que arrancó el podcast, porque yo nunca quise tener un podcast, que esto a la gente le va a sorprender y le va a parecer raro, ¿no? Imagínate ello, que le dices a cualquier persona que se dedica a cualquier cosa, que él nunca ha querido hacer eso. Desde casi que el primer episodio fue muy bien, de hecho, con el primer podcast ya llegamos a los mil seguidores en TikTok, a los mil y pico, y con el segundo ya tenía en YouTube casi dos mil. Hay alguien que nos está viendo con unos recursos muy bajitos que no sabe si lanzarse a hacer un podcast. ¿Tú qué le puedes decir? Vas a aprender a editar, vas a aprender a comunicar, vas a aprender de edición, de iluminación, de audio, de un montón de cosas que te van a servir. Cómo conseguir un invitado, cómo convencer a alguien para que venga. Vas incluso a aprender a tener más paciencia, a lidiar con la frustración. Es decir, son cosas que no se enseñan. Creo que sí que tenemos una responsabilidad social grande. Cuando tú traes a una persona, la estás legitimando. Si tú traes a un perfil científico y al día siguiente traes a un perfil terraplanista, conspiranoico, aunque no sea tu intención, en día le estás ahí poniendo casi al mismo nivel. No tiene por qué, pero a grandes rasgos sí. No busques el éxito, ni busques el pelotazo, ni busques el... Yo voy a hacer esto para ser famoso, para ganar pasta, porque lo más fácil es que no lo consigas. Disfruta del camino, disfruta del interesante y de lo que mola hacer un podcast y decir que tienes tu propio podcast. Muy buenas. En el episodio de hoy vamos a hablar con alguien, pues en parte que me ha inspirado para estar aquí, porque cuando pensé en hacer un podcast, primero tenía que investigar cómo se hacía el podcast. Y había uno de los que seguía, que se llama Compede Podcast, que tenía un episodio diciendo, mira, pues las cámaras van así, se utiliza una interfaz de sonido así y tal. Y me ayudó porque dije, joder, pues si este chico puede, que además se le ve jovencito, echado para adelante y tal. Digo, pues yo también puedo. Y además me facilitaba un montón de ideas sobre iluminación, sonido y demás. Y ahora estamos aquí, así que voy a dar paso a mi invitado con todo el cariño del mundo, Luis Usera. Bienvenido a Risas y Chocolate. Espérate. Oye, un placer, Jacobo. La verdad que estoy encantado de estar aquí. Además, ya íbamos hablando un rato y esto ha sido como una especie de Yahoo inverso que te comentaba, ¿no? Porque todo lo que yo hacía en los primeros episodios del podcast, pues lo has hecho tú conmigo, ¿no? Lo de ajustar las cámaras, explicar un poco cómo va todo, enseñarme el setup. Y tío, primero, felicitarte, porque el canal que tienes es la hostias. No sé si se puede decir tacos. Creo que ya han pasado los 30 segundos reglamentarios, ¿no? Que creo que te pone como un impedimento en YouTube, ¿no? De los primeros 30 segundos. Bueno, y lo tienes muchísimo mejor montado de lo que yo lo tenía cuando empecé, que además ha sido hace nada, porque ha sido verdaderamente hace un año, lo que pasa es que el crecimiento ha sido muy rápido. Y además, esto no lo ha dicho Jacobo, pero lo añado yo, me ha regalado esta taza. Que mirad qué chula está. Es muchísimo más chula de las que tengo yo en Compe de Podcast. Le he dicho que le encargaré alguna a la persona que las ha hecho. Y nada, me encantan. Así que, oye, un placer estar aquí. Y bueno, vamos a hablar de un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo muchas ganas porque para mí, pues ya te digo, eres un modelo a seguir. O sea, verte crecer mola por dos cosas. Porque no eres un personaje que ya era conocido antes. Tu contenido es muy bueno, pero es realmente bueno. Y digamos que eres como una persona más accesible, como de la calle. Sí. Y este también es un poco el ejemplo que quiero dar aquí en el podcast. Y me mola un montón. Y bueno, vamos a charlar un ratito y me alegro que te guste todo esto. Qué guay, tío. Estoy sonrojado, la verdad. Me apetece un montón. Además, es la primera entrevista que me hacen. Bien. Y bueno, un poco lo que, por volver un poco atrás a lo que comentabas al principio y demás, respecto a ese episodio, ¿no? Que un poco lo hice para eso. Fue, me acuerdo, del episodio 10.000 suscriptores, que además me lo grabó mi novia. Me acuerdo que estábamos ahí en casa y, vamos, venga, vamos a hacerlo rápido, tal. Que es algo que he prometido y la gente no se puede quedar sin ello. Seguro que a alguien le sirve, con que a una sola persona le sirva. A mí ya me merecía la pena. Así que, oye, que gracias a ese episodio parte esté hoy aquí y que gracias, o en parte a ese episodio también, te haya ayudado a montar esto, que mola un montón. Y estoy seguro que con tus podcasts vas a ayudar a muchísimas personas. Yo, vamos, estoy encantadísimo. Pues muchas gracias. Y bueno, ya sabes, mi primera pregunta es, para que, por si no había pistas en la introducción, ¿a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Vale, bueno, a ver, aquí empecemos por partes, como decía Aníbal Léctor. A ver, yo, vamos a hablar ahora probablemente, y la razón por la que me has invitado es por el podcast que tengo, ¿no? Pero yo verdaderamente no podría decir que me dedico a tener un podcast, ¿no? Soy economista, encima titulado por la Carlos III, que yo he trabajado muchos años allí. Que tú has trabajado muchos años allí. Que por eso me hizo, además, especial ilusión cuando estuvimos hablando un rato y me dijiste, hostia, qué guay, tío. Seguro que nos hemos cruzado por el pancillo. Segurísimo, segurísimo. ¿Sabes? En plan, eso me parece increíble. Y luego yo, por otro lado, bueno, no sabría cómo definirme, pero sí que, bueno, por, no sé, a grandes rasgos podemos decir que soy podcaster, entre comillas, emprendedor, no lo sé. Ahí ya cada persona utilizará una nomenclatura, un tecnicismo para definirme, que no voy a entrar en eso. Pero bueno, sí, a grandes rasgos, economista, estudiante de una carrera de economía, y tengo un podcast que, afortunadamente ahora, pues está yendo bastante bien. Pero bueno, como ya sabes cómo son los podcasts, y además mi perfil, que luego, si quieres, lo comentamos, no es un perfil que tenga una marca personal muy arraigada. Tú mismo lo has dicho. Es decir, soy un chaval absolutamente normal, que no me para nadie, ni me conoce nadie por la calle, ni nada, ¿sabes? Sin ningún tipo de pretensión. Pero bueno, le pongo empeño en lo que hago, le pongo cariño, es algo que me gusta, que ya te digo, le dedico poco tiempo, porque ahora ya lo tengo muy bien estructurado para dedicarle poco tiempo, y ahora sí que es como mi próxima faceta, que es un poco la que quiero desarrollar, es la del emprendimiento, por eso te decía también, yo, emprendedor, porque bueno, ahora tengo varios proyectos, estoy desarrollando una plataforma fundamental, y luego otros proyectos que eso sí que son secretos. No porque me esté haciendo aquí el interesante, sino porque de verdad no los puedo contar de momento, pero bueno, ya estaría guay que para cuando salgan, si me dejan contarlos, vuelva ahí. Te vienes aquí, yo encantado. Y los contamos, y explicamos el proceso de todo y demás. Pero bueno, así a grandes rasgos, yo creo que economista, entre comillas, aunque no académico, que luego si quieres podemos hacer la distinción y explicar un poco en qué se basa la capacidad de economía, si se aprende o no de economía, de otras cosas, y podcaster. Me alarga un poco, pido perdón. Para mí sí eres podcaster, o sea, sin las comillas, o sea, tienes un podcast, un podcast de éxito, te va bien, y bueno, y ganas dinero con ello. No digo que vivas de ello, digo que ganas dinero con ello, luego eres podcaster. Vale, me parece. O sea, yo todavía no, ya veremos a dónde va esto, porque no... O sea, ¿qué es donde pondrías la distinción? Yo pondría la distancia en... Bueno, en... Bueno, es verdad, con hacer el podcast debería de valer, ¿no? No ganar dinero con ello, porque en realidad no lo he hecho para ganar dinero. Efectivamente. ¿Sabes? O sea que... No, pero verdaderamente... Claro, o sea, quizás sería un profesional de los podcasts, en tanto y en cuanto convierto... Pero eso sería si convierto el podcast en mi profesión, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O si llego a un momento en el que, bueno, se puede estipular que lo he profesionalizado, ¿no? Porque tengo unas condiciones materiales que así lo avalan. Podríamos... Sí, podríamos decirlo así, o demarcarlo en esos términos, ¿no? Pero bueno, eso ya se lo dejamos a otros. Bueno, por lo menos a nosotros nos ve gente, a ti más, pero nos ve gente, y eso es lo importante. Eso es. Yo siempre lo digo, que con ayudar a una persona, además sí que ahora te cuento y te comento un poco cómo surgió el podcast, que es una pregunta interesante. Y bueno, ya en base a eso la gente va a entender muchas cosas. Sí, sí, una pregunta original. ¿Cómo surgió el podcast? Que se te acaba de ocurrir. Así, de primeras. No, pues tío, te cuento. Vale, te voy a contar la historia, que esto además creo que no lo he contado, o no se lo he contado a nadie, pero te voy a contar un poco la historia de el motivo por el que arrancó el podcast, porque yo nunca quise tener un podcast, que esto a la gente le va a sorprender y le va a parecer raro, ¿no? Tú imagínate ello, que le dices a cualquier persona que se dedica a cualquier cosa que él nunca ha querido hacer eso. Imagínate Messi que dice que nunca quiso ser futbolista. Salvando las enormes distancias, porque para eso tendría que ser el mejor podcast de España. Pero bueno, el motivo, o la razón de ser, es curiosa cuanto menos, pero bueno, así es como surgió. Así que esta es la historia, entre comillas. Básicamente estoy yo un día en una cena con mi novia, una amiga suya y su novio, ¿vale? Y bueno, tenemos una conversación, nos llevamos muy bien el novio de su amiga y yo, y bueno, quedamos a seguir hablando y demás, lo típico, ¿no? Y te pasan los contactos, guay. Y unas semanas después me dice mi novia, oye, tal, me ha propuesto... ¿X? Una idea que creo que te puede resultar interesante. Y digo, ah, me parece interesante. Entonces ella me pasa su contacto, me llama, tal, y me propone la idea de hacer un podcast con él. Curioso. Sí. Yo lo pienso y digo, a ver, no sé, a mí nunca me ha... O sea, me gustaría tener un podcast o tener un canal de YouTube, pero verdaderamente que tengo yo que aportar o que contarle a la gente, ¿no? Verdaderamente me considero una persona especialmente interesante o no más interesante que las personas que hay de referencia en YouTube y digo, verdaderamente, ¿para qué voy a montar esto? Al fin y al cabo, ¿a poco soy tonto? O sea, es que me gustaría que el podcast en algún momento todo el mundo tiene, ¿no? Ese deseo de... Aunque digamos que no, y yo luego muchas veces digo que no tenía ningún tipo de pretensión, y es cierto. Pero luego algo, ¿no? Luego te pica un poco. Luego te pica un poco. O sea, si no nadie hace nada. Quieres mejorarlo y crecer con eso. Exacto. Entonces digo, bueno, es cierto que no tengo nada que aportar, pero sí que considero que creo que puedo tener una selección de invitados bastante interesante y puedo traer un producto que no esté muy explotado y que pueda aportar y que le pueda servir a la gente. Entonces yo con eso ya era contento. Y dije, mira, con que sea un podcast que tenga mil visitas por episodio, me doy más que por satisfecho. Es una experiencia única, voy a conocer a un montón de gente y me va a servir para aprender un montón de cosas. Además, estoy ahora a la universidad. Si hay algún momento para hacerlo en mi vida, va a ser ahora. Y dije, venga, me uno a tope con el proyecto. Entonces, bueno, pues pasan unos meses, más o menos ya lo empezamos a montar todo. Ya sabes cómo es esto, ¿no? Iluminación, sonido, vídeo, gestión de invitados, edición, etc. Son muchas cosas que tienes que tener atadas antes de lanzarte al proyecto. Y yo no tenía ni puta idea, no sé, ni encender casi una cámara. A día de hoy me cuesta también, ¿sabes? A mí la tecnología, la informática, todas estas cosas que tú controlas. Yo soy un cero a la izquierda. Entonces digo, vale, venga, nos ponemos a ello. Como a todo se aprende. Además, hoy en día en YouTube hay una divulgación buenísima de prácticamente cualquier tema. Y dije, aprendo y me lanzo a la piscina de una. Entonces, bueno, empecé a aprender lo básico, pues de vídeo, de iluminación, de sonido, de todo un poco. Y compro más o menos, en base a, pues eso, el presupuesto inicial creo que eran unos 800 euros. Entre los dos, o 900 euros, algo así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenía unos ahorros, no tenía mucho, pero con eso me servía, vamos, me daba. Y compramos todo un poco. Y cuando iba a empezar, de hecho ya habíamos cerrado con el primer episodio, que era Roberto Colón. Que, bueno, de hecho, esto no se sabe. Bueno, sí, cuando ya lo habías publicado, yo ya lo habré publicado. El segundo episodio con Roberto Colón, que ha sido una pasada. Además, él es uno de los mejores científicos del mundo. Y como, pues, la gran eminencia que tenemos en España de la psicología diferencial. O sea, es un tío que a nivel académico es el número uno. O sea, que a día de hoy no me creo como... Fue que él aceptó un podcast que no conocía a nadie y que no tenía ni canal de YouTube siquiera. Sí, sí, sí. Ahí ciegas. Y accedió el tío, un tío encantador. Y, bueno, luego si quieres podemos hablar... El caso que ya habíamos cerrado con el primer invitado, habíamos cerrado con el segundo, ya habíamos más o menos cerrado con el tercero, cuarto, quinto. Y a una o dos semanas de empezar el podcast, mi colega me dice que estaba muy liado. Es verdad que habían pasado unos acontecimientos, una serie de acontecimientos, que es verdad que le imposibilitaba mucho el poder hacer el podcast. Se grababa en mi casa, que mi casa está bastante lejos de la suya, etcétera. Y, bueno, pues se dio así y me dijo, oye, tío, es una putada, me sabe fatal, pero es que no puedo participar, ¿sabes? En plan, te tengo que dejar plantado. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Y, bueno, curiosamente, como una o dos semanas antes, que esto tampoco, esto no se lo he contado siquiera a nadie, yo le había dado vueltas y había fantaseado también con la idea de hacerlo yo solo. En el sentido de que, tío, a mí en verdad creo que podría valerme las yo solo, ¿sabes? Me gustaría hasta más, ¿sabes? Porque dos personas al hacer preguntas es un poco emborroso, ¿no? O sea, dos personas para hacerle las preguntas a uno. Tienes que estar muy sincronizado. Es verdad que no se te queda nada en el tintero, que yo veo, pues, tengo un plan, por ejemplo, son dos y se sincronizan muy bien. Yo no sé si comparten las mismas preguntas o se les ocurren preguntas distintas, pero está bien. A veces, cuando estás haciendo una entrevista, te puedes quedar un poco en blanco, aunque tengas un guión, está bien que esté otro para echarte el capote. Pero yo también creo que solo mola más porque no dependes de nadie más que de ti y del invitado. Esa es, tío. Opino 100% igual y creo que además permite que se profundicen temas un poquito más. Es mi opinión, ¿eh? Ya te digo, y depende de qué dos. Hombre, si son dos muy buenos y tal, pues por supuesto, ¿no? Pero creo que Ceteris Palibus, es decir, la igualdad o con el resto de factores constantes, una persona es más, es óptimo en lugar, en vez de dos. Pero bueno, ya te digo, es mi opinión. Ahora, bueno, básicamente, entonces, bueno, yo había estado fantaseando con la idea de tal, 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 por retomar un poco lo que te estaba contando. Y llega el día y él, pues me deja plantado, ¿no? En el árbol, así más coloquial. Y entonces digo, bueno, no pasa nada, yo ya tengo a mi invitado, ya tengo, pues tengo ya todo comprado, ya tengo todo pagado, pues sigo pa'lante yo solo, ¿sabes? Pues además había fantaseado con la idea de hacerlo yo solo, no es que, hostia, qué putada, no, no, yo pa'lante. Digo, venga, empiezo yo solo. Y así fue. Y hasta ahí, pues es todo, es todo historia. Sí, sí, es tremendo. Y además, o sea, desde el primer episodio, viendo las visualizaciones, has tenido mucha aceptación. O sea, no sé cómo funciona, si trabajaste algo del SEO o lo que sea, pero el producto, a ver, la entrevista es buena. Y la persona es notable, pero has sido como un cohete, ¿eh? Sí, tío, ahora si quieres, empezamos como a hablar de la parte 1, del podcast del despegue, ¿no? Porque es verdad que fue, desde casi que el primer episodio, fue muy bien. De hecho, con el primer podcast ya llegamos a los 1.000 seguidores en TikTok, a los 1.000 y pico, y con el segundo ya tenía en YouTube casi 2.000, ¿sabes? Es una barbaridad. Y eso te explico por qué fue, tío, fue 100% por los invitados. Yo no me atribuyo absolutamente nada de mérito, es decir, es más, estaba aterrorizado grabando el primer episodio, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. O sea, hasta que ya coges cierta constancia, tío, estás atemorizado. Porque, tío, impone mucho respeto, piensa que al fin y al cabo vas a hablar de muchas cosas, de muchos temas que, por supuesto, no controlas. Y de los que, en algunas ocasiones, no has ni oído hablar, ¿sabes? Eso va a quedar ahí, lo va a ver todo el mundo, la gente se puede reír de ti, o no, lo puede utilizar, yo que sé. A la hora de tú encontrar trabajo, te pueden comprar una opinión, te la pueden sacar de contexto y decir, ah, sí, tú qué quieres aplicar para este trabajo, eres el que dijo esto en el año. Sí, totalmente. Entonces, me imponía cierto respeto, ¿sabes? Y a día de hoy me sigue pasando, de tener cuidado con qué cosas digo, qué cosas no, ¿sabes? Pero bueno, tuve la suerte de tener unos invitados maravillosos y buenísimos, que lo hicieron tan bien, que es que yo solamente tenía que hacer preguntas básicas, obvias, que a cualquier persona se le hubiese ocurrido, y yo responderla con la mayor genialidad posible. Y de ahí, mi editor, que le hago un... hay que hablar de él de ancho, porque empecé con él, para el primer episodio, y a día de hoy es el que sigue editando los podcasts, y sin él, por supuesto que no hubiese salido ni el primer episodio, porque yo a día de hoy no sé editar, o sea, imagínate. Y bueno, pues fueron muy bien. El de Roberto Colón tuvo muy buena aceptación, a la gente le encantó, pese a que animo a la gente que entre en compre de podcast y vaya al primer episodio, porque es un caos. Sí, de hombre, por supuesto que dejaremos el enlace. Grande, grande. De hecho, si te cuento una anécdota así graciosilla, en el primer episodio, claro, yo había quedado a pensar que eso lo montaba en mi casa. Sí. Vale, entonces, claro, yo tenía... yo más o menos de media tardaba unas cuatro horas en montar el setup, y, bueno, lo dejaba ya montado, grababa, y luego dos horas, hora y media en desmontar, porque tenía que, literalmente, en mi salón entero desmontarlo y montarlo. ¡Qué horror! Y se tardaba una barbaridad. Era eso, un día entero perdido, perdido, que ahí se ofenda. Invertido. Invertido, mejor dicho, pero un día entero invertido para grabar un episodio, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, era bastante caos. Y, bueno, pues con Roberto lo que me pasó es que había quedado con él a la una de la tarde, o a las doce, si no recuerdo mal, y él llegó un poco antes, tío. Claro, y yo, por entonces, no sabía que iba a tardar tanto en montar y desmontar. Entonces, yo digo, nah, esto con una hora, lo típico que, ¿no? Sí, sí, sí. Que te sobrevaloras, sobrevaloras tus esfuerzos, y te estoy en una hora al vago. Viene mi primo, porque, claro, ahí no tenía tres cámaras, ahí tenía las dos cámaras, las Panasonic, que encima, no, no, ¿qué coño Panasonic? Tenía una Panasonic que me dejó mi tía, que le mandó un saludo a mi tía María, porque me ha ayudado también un montón. Una Panasonic cutrilla que graba súper mal y tal, pero, bueno, dentro de lo que era, por entonces, pues guay, y con el móvil de mi primo Adri, ¿vale? Que era un, era un Oppo, no recuerdo la, un Xiaomi, era, y luego con un iPhone de mi padre, de hace 7500 años. Sí, ya lo vi, antiguo. Antiguo, que se ha estado aguantando hasta hace, no mucho, ¿eh? Porque el podcast de José Carlos González Hurtado, que ya tiene un millón de visitas o así, se grabó con ese. O sea, en general, o sea, que hasta aquí, hasta hace poco. El caso, que yo me sobrevaloro, como siempre, y llega el día de la grabación, llega la hora de la grabación, y llama Roberto Colón, 10 minutos antes de la grabación, y no estaba montado ni un cuarto del plato. Le digo, oye, Roberto, tío, perdóname, pero es que esto es lo que hay, o sea, no nos ha dado tiempo a montar nada, pues porque pensaba que iba a tardar menos, tío, perdóname, tal, bueno, no te preocupes, tal, nos echa una mano él, incluso a poner un poster, etcétera, y empezamos pues media hora más tarde, ¿sabes? Yo, perdón, Roberto, el Tano General ni funciona, se descuadró todo, estaba todo conectado con OBS, bueno, fue un putísimo caos absoluto, pero a gente le gustó, tío, fue espontaneidad absoluta, tío, y eso fue el primero, y luego el segundo, que fue un poco lo que nos hizo ya despegar, entre comillas, fue el de Cambra SRK, tío, que les mando un abrazo, porque son, además, Cambra vive aquí en, bueno, no sé si se puede decir lo que estamos, ¿sí? Sí. En Fuenlabrada, y un capo de, o sea, los dos unos capos de, pues unos tíos muy grandes que se portaron genial, vinieron hasta mi zona, pues tuvieron que hacer el recorrido que, o sea, tomar por culo, no, pero vivimos en las otras, en diferentes puntas, y bueno, ese podcast fue que te cagas de bien, tío, o sea, fue sobre freestyle, tío, y tuvo una acogida brutal, o sea, cada episodio tenía como 15.000 visitas y hacía clips de YouTube y todos tenían 10.000, 12.000 visitas, etcétera, y bueno, y eso fue un poco el motivo, ¿no? En los primeros dos o tres episodios fueron un poco los que hicieron, bueno, luego también con Juan Carlos Galindo, que volvió hace poco, y también hicimos varios vídeos, tal, que fueron muy bien, y pues eso fue un poco lo que me hizo despegar. Qué bueno. Y la elección de los, de las personas que quieres traer a tu podcast, ¿cómo lo haces? Vale, esa es buena pregunta. De hecho, si te acuerdas en el vídeo ese que, de las cámaras y todo, al final del vídeo, comentaba en plan algún tipo, por ejemplo. Sí, lo de la red social y tal. My Public Inbox, que ahí tenéis, por ejemplo, si queréis contactar con gente, yo lo recomiendo mucho, porque es una especie de, ¿cómo explicarlo? Una especie de red social, vamos a ponerlo así, para que todo el mundo lo entienda. En el que tú entras y puedes ver mogollón de perfiles, gente que es famosa, gente que no lo es, pero perfiles interesantes, a grandes rasgos, y tú pagando una especie de moneda que se llama Tempos, que además todo esto lo lleva a Chamanonso, pues tú puedes contactar con ellos y ellos tienen la obligación de responderte, y si no te devuelven el dinero. Entonces está muy guay, porque puedes contactar a gente que, de otra manera, lo más probable es que no te responda, ¿sabes? Sí, totalmente. Por dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, incluso nueve euros, en el caso de, ahí creo que Arturo PRT, como algún perfil asignista de Iker Casillas, de hecho, Iker Casillas, si no recuerdo mal, he invertido hace poco en esta plataforma. Ah, fíjate. Sí, sí, sí. Y es muy útil, pero bueno, respondiendo a tu pregunta... Claro, porque eso es cómo les encuentras. Efectivamente. Claro, yo digo cuando haces la lista, ¿en qué te basas? Sí, 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 esto era por matizar, también para quien le sirva, si hay algún podcast que nos escucha. Sin enrollarme mucho, tío, lo que te comentaba al principio de, como yo soy muy curioso, siempre he visto muchas cosas en YouTube, me ha gustado muy poco el ir a... El estar yendo hacia una sociedad como cada vez más polarizada, ¿no? De bandos, que parece fútbol, la política o la ideología, ¿no? Si lo queremos llamar así, parecen más equipos de fútbol... Total. ...que cuestiones que tendrían que ser, pues, todo lo contrario, ¿no? En el que tendríamos que maximizar las consecuencias objetivas de las acciones sociales para ir hacia un rumbo, hacia un camino de convivencia, armonía, social, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como nunca me ha gustado eso, o por lo menos en los últimos años sí que he sido más consciente de hacia dónde íbamos, dije, pues, tío, voy a nutrirme de invitados y de gente que sea muy diferente y que me aporte muchas cosas. Entonces, como yo siempre he sido muy curioso, he visto muchas cosas raras, de personas diferentes, de diferentes ideologías, de diferentes maneras de pensar, de diferentes profesiones... Entonces, simplemente he tenido que echar para atrás, rebobinar la cinta y decir, hmm, psicología, ¿a quién veía yo de psicología? O freestyle, o política, o economía, cuando he querido yo aprender o tal o cual, o ver así algún vídeo de nivel divulgativo, ¿a quién he cogido? Pues a estos, ¿sabes? Entonces, rebobinaba para atrás y estaba básicamente como en mi almacenamiento mental, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo pillaba desde ahí. No es tanto como una búsqueda que he hecho yo insaciable de, venga, voy a verme todos los canales de psicología uno a uno y voy a escoger a uno. Alguna vez lo he hecho así, ¿eh? Es decir, he puesto psicólogos y he buscado psicólogos y descubro nuevas cosas. O mira, yo recomiendo a la gente eso, pues si conoces buenos divulgadores, pues en Twitter hay gente muy buena, muy buena. En YouTube también la hay, pues un poco te metes por ahí en ese mundo y empiezas a indagar y eso te lleva a un sitio, te lleva a otro, te lleva a otro y vas ahí un poco sacando a los invitados. Pero yo te digo, no tiene mucha magia, no es tanto, ¿sabes? Un, no sé, una cabra que ha venido y le da un nombre, una lista de los invitados. Me hubiera molado eso, ¿no? Yo sacrifiqué un escarabajo y la sangre de escarabajo, tal. Pero lo bueno que, lo bueno que tiene tu proyecto es que de primeras ya tuvo, tuvo boom. Sí. Entonces, yo por ejemplo, tengo un canal muy pequeñito y claro, tú, la gente no te conoce. Entonces, todavía no he contactado con nadie realmente importante que me haya dicho que no, ¿vale? Pero es como, me da un poco de cosa decirle a alguien, oye, ¿quieres venir? Y que te digan que no. Pero bueno, eso era en un pasado, ahora me da igual. Es como, bueno, pues yo quiero esto, si no, como que te acostumbras un poco a que te digan que no y mola muchísimo cuando te dicen que sí. Hace nada en Instagram, pues de esto se publican los shorts, tal, los reels y veo que alguien, reviso así los likes y veo un tic azul y digo, bueno, una persona que va a pasar por el canal y veo un tic azul y digo, uy, un tic azul es una persona confirmada por lo menos, tal. Bueno, tenía un perfil, tal, y digo, y entonces dije, pues esta es la mía, voy a escribir. Vale. Y digo, joder, me encantaría que te pasaras por el podcast. Y ahí está. Y yo seguí con mi vida. Claro. A los dos o tres días, mensaje. Cuando quieras, yo he encantado, me gusta tu contenido, tal. Como diciendo, pero ¿qué? ¿Qué está pasando? Y eso es lo mágico, ¿no? De este proyecto. Pero me gusta mucho porque, al igual que mi proyecto, es para mostrar que la felicidad no es el dinero. Una vez que tienes cubierta, cubiertas tus necesidades básicas, ¿vale? Y que el éxito no es tener un Lamborghini en el garaje, ¿vale? También me gusta el enfoque de tu podcast, por eso te empecé a seguir, porque sí es verdad que estamos hablando todo el rato prácticamente de invitados en ámbitos neutrales. Y neutrales, y si no son neutrales, siempre se decantan hacia la balanza de los buenos. Pero no izquierda, derecha, arriba, abajo, sino a las obras humanitarias y ese tipo de cosas. Entonces, es lo que me gustó. ¿Sabes? Es como cuando trajiste al chico este que el de Hello Up también. Joder, pues un chaval con 18 años, tal. No es el perfil que yo busco, pero es muy curioso. ¿Sabes? O sea, y me gusta ese enfoque, ¿no? Sí, y eso que perfiles emprendedores ya voy a dejar de... Bueno, traje un par así por global, pero no es donde estoy yo más cómodo, pese a lo que te comentaba. Sí, sí, pese a querer ser un emprendedor. Alguno traeré, pero serán casos especiales, ¿sabes? Porque no es un tema... Temas en los que me guste tanto divulgar... Bueno, quizás es... No empleo las palabras correctas. No tanto que no me guste divulgar, que a título personal sí me gusta, pero tener una conversación de emprendimiento creo que hay otros podcasts que ya se dedican a ello y ya lo hacen mejor y entonces ¿para qué les voy a quitar, no? Cuota de mercado. No tiene un producto bastante peor, ¿no? Pero, mira, déjame decir una cosa de lo que comentaba respecto a que te daba como palo, ¿no? Escribida y que te dijesen que no y demás. Tío, yo... Además, esto es algo que no creo que la gente lo sepa. Igual lo he comentado algunas veces en un podcast, pero no lo recuerdo. Yo cuando hice el proyecto, tío, dije vale, me voy a hacer una lista de invitados que serían la hostia. Yo hice al contrario que tú. Es decir, yo dije... Yo dije, mira, tío, irá por los más top. Porque yo no sabía, no era tan... No era muy consciente de todos los podcasts que había. Yo pensaba que estaba Jordi Wild y tres más. Y dije, no hay ningún podcast, no los cojones, ¿sabes? Hay un montón. Hay un huevo, tío. Entonces dije, seguro que a la gente que es famosa no le importa ni a mi canal, que ni tiene cuenta. O sea, no tenía ni canal de YouTube ni hostia. O sea, cero seguidores. Hola, soy Luis Osera. O sea, que voy a hacer un podcast ahora en septiembre. Yo no tenía ni idea. Entonces escribía, me hice una lista, cogí y conseguí los mails de todos, que eso es casi que público. Tú te metes, yo que sea, pertinente a cualquier persona, la puedes contactar por mail. Y me hice una lista, me puse los mails y fui uno a uno escribiendo. Tenía más o menos un mensaje genérico. Hola, soy Luis Osera. Quería invitarte a un podcast que pretende formular pensamiento crítico y bla, bla, bla. Y no sé qué. Bueno, tal, un saludo, Luis. Y escribí como a, no sé, 60 invitados, 70 invitados. Bueno, de esos 60 o 70, yo creo que me respondió uno o dos. Y para decirme que no, ¿sabes? Más luego Roberto, que me dijo que sí. Y tío. Ahí estás, ¿eh? ¿Y qué? O sea, ¿y qué? No pasó absolutamente nada. Pero, por ejemplo, ahora, a raíz de eso, poco a poco, pues se ha ido creciendo. Mira, Roberto, por ejemplo, estaba en esa lista de los 60. Es decir, él me dijo que sí. ¿Sabes? La cosa es que a toda acción que hagamos o toda acción que hacemos tiene asociada una probabilidad de éxito. Esa probabilidad puede ser pequeña o puede ser grande. Pero si tú estás una y otra vez insistiendo, pues tienes más probabilidades de que se materialice ese 1%. Me explico. Si tú tienes una probabilidad, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Un 2%, ¿no? Uno partido de 50, por ejemplo, por redondear, de que me respondan un mail, ¿no? Pues si yo envío el mail una vez, no me lo van a responder porque tengo un 2% de probabilidades. Ahora, si yo lo envío 100 veces o 50 veces, lo más probable es que una o dos veces caiga, ¿sabes? Y entonces en ese caso lo consiga. O sea, pues así fue, ¿sabes? Entonces yo te animo a que tú escribas a todo el mundo, por ejemplo. Además, para que la gente quieras saber, bueno, ¿y ahora cuánto te responden? O sea, ahora más o menos lo que tengo así, con perfiles altos y es verdad que a mí tampoco me gusta ir ahora al perfil súper mainstream. O sea, me gusta un poco mantenerme en lo que ha hecho que Compe de Podcast vaya tan bien y para mantener la esencia un poco del canal. Pero más o menos yo creo que un 70%, un 80% de las personas en las que escribo, incluso un poco más, responde. Y casi todos dicen que sí. O sea, que ya la cosa cambia. No, no, no. Ha cambiado, juez. Sí. A ver, yo he enfocado el podcast de manera distinta. Yo lo he enfocado primero era como... Bueno, la historia es que yo quería hacer un podcast porque escuché, escuchaba podcast y todos eran perfiles, pues lo que tú dices, muy altos. Y digo, yo sí, yo estoy rodeado de gente maravillosa. Conozco a gente excepcional. Y digo, voy a montar un podcast y van a contar su historia en mi podcast. O sea, entonces mi lista empezó por gente conocida porque es que yo quiero que mi mundo se dé a conocer porque esas personas tan especiales merecen que su historia sea contada, ¿no? Y por eso, ahora ya que el podcast está empezando a ser más maduro, bueno, voy a ir a por determinados perfiles, a gente que no conozco. Porque creo que también yo me he nutrido a través de redes, de influencias, me he nutrido de determinada información que quiero que se sepa. Entonces, a partir de ahí sí, pero es verdad que tienes ese miedo. Es como cuando te gusta una chica y nunca te lanzas, ¿no? Y al final, pues bueno, por lo menos ya te quitas el intríngulis, aunque te diga que no. Y bueno, es importante. Tío, yo a mí primero tu formato me parece la hostia. O sea, creo que es un formato que perfectamente podía haber hecho yo cuando empecé, ¿sabes? Porque creo que encaja también muy bien con la forma en la que yo veo el mundo. O sea, que por esa parte, súper bien. Y respecto a lo último que comentabas, es exactamente igual. La razón por la que nunca te lanzas a esa chica que te gusta, o a ese chico, es ese motivo, es el miedo, el rechazo. Pero yo que sé, mira, lo que pasa es que luego si vamos a hablar de emprendimiento y eso lo dejo mejor para ahí, porque luego hay una manera de ver el mundo, ¿vale? Y se malinterpretan estos mensajes a veces. Entonces, pero bueno, eso no lo dejamos para más tarde. Ahora pongámonos en que nos están viendo. Seguramente esto se titula a lo mejor cómo hacer un podcast de éxito, algo de eso, porque es lo que es. Hay alguien que nos está viendo con unos recursos muy bajitos que no sabe si lanzarse a hacer un podcast. ¿Vale? ¿Tú qué le puedes decir? Vale. A ver, yo lo primero que le diría es que no se agobie. ¿Vale? Porque no tiene... O sea, alguien que quiere empezar un podcast tiene que tener en cuenta lo que hay. Es decir, los podcasts están bastante saturados hoy en día. Hay muchos podcasts de muchos famosos y no famosos. Hay muchos podcasts de muchos famosos que traen a otros famosos que no van bien y que no tienen visitas. Y cada vez es más fácil crear contenido. Es decir, que las barras de entrada van bajando y eso hace que más competidores, entendiendo esto como un modelo de negocio, como una industria, se saturen y entonces es más complicado, a medida que se van saturando, tener más visitas. Porque al fin y al cabo el número de personas que ven podcast es finito, a pesar de eso de que los procesadores van aumentando y demás. Pero bueno, hay un momento en el que eso para las personas que son unos 8.000 millones de personas en el planeta. No todos ven podcast. Naturalmente hay una parte, un porcentaje, no sé cuál es exactamente, pero ese porcentaje tiene unas horas finitas en su vida. Y pues si hay 100 podcast y hay un millón de personas, pues guay. Pero si hay 10.000 podcast y hay medio millón de personas, porque hay menos de las que había antes, porque la gente se satura. Aunque sí es cierto que luego vienen los nuevos y demás. Bueno, no voy a entrar en eso, que había que medirlo y habría que hacer estudios y sería todo un poco complicado. Pero no te agobies, es decir, no busques el éxito, ni busques el pelotazo, ni busques el... Yo voy a hacer esto para ser famoso, para ganar pasta, porque lo más fácil es que no lo consigas. Y yo cuando empecé, a mí me lo decían. A ver, es imposible que tenga muchas visitas o sea, o es muy improbable que lo tenga, ¿sabes? Que puede ser, por supuesto, pero no hagas esto para buscar ese fin. Lo primero que diría es disfruta del camino, disfruta del interesante y de lo que mola, hacer un podcast y decir, oye, que tienes tu propio podcast. Y sobre todo yo disfrutaría del camino, pero literalmente disfrutar del camino. Es decir, aprovecha a los amigos que vas a conseguir en las grabaciones, a la gente que vas a conocer, que eso es la hostia. Es maravilloso. Tío, ya incluso, mira, entendiéndolo desde un punto de vista empresarial, es decir, joder, la gente que vas a conocer, el networking que vas a hacer, entre comillas, ¿vale? O sea, ya no lo pongo ni... O sea, rompo un poco con el concepto previo que había dicho de no tienes que hacer las cosas porque te gustan, por amor, no, venga, venga, pues te lo compro. Vamos a... La gente que quiere hacer un podcast, que habrá muchos, por ganarse la pasta en el futuro o para emprender o para lo que sea. Pues, tío, todos los contactos que vas a conseguir a través de un podcast, las capacidades que vas a conseguir, joder, tío, vas a aprender a editar, vas a aprender a comunicar, que es muy importante, más en el siglo en el que estamos. Vas a aprender de, yo qué sé, de edición, de iluminación, de audio, de un montón de cosas que te va a servir, de cómo gestionar de cómo conseguir un invitado, cómo convencer a alguien para que venga, etcétera, ¿sabes? Entonces, vas incluso a aprender a tener más paciencia, a lidiar con la frustración. Es decir, son cosas que no se enseñan en la escuela, que no se enseña en la universidad, por supuesto, y que se aprende después de muchos años de trabajar. Entonces, todo eso te lo vas a llevar. Entonces, solamente por ese aprendizaje, yo creo que ya merece la pena. Pero siempre y cuando no te frustres si no consigues tu meta. Sí, bueno, a mí me encanta la filosofía, he leído mucho budismo, he practicado también y dicen que la felicidad, el problema, bueno, el fin de la felicidad básicamente, más o menos, es la tranquilidad. Sí. ¿Y qué te quita la tranquilidad? El deseo. El deseo si te apegas a ello. O sea, que tú puedes desear algo, pero no apegarte al resultado. Claro. Que eso es lo que al final te puede frustrar. Entonces, a mí cuando me dicen, juegue con lo que has invertido, que tampoco ha sido una locura, pero bueno, inviertes cámaras, iluminación, tal, tiempo. Y digo, lo volvería a pagar diez veces más por la ilusión que me da, por la felicidad y por este proceso que estoy viviendo que es increíble. O sea, si lo otro es una consecuencia, genial. Yo lo estoy haciendo de la manera que lo estoy haciendo para que le llegue al mayor número de gente, porque quiero expandir mi mensaje. Y si además vienen cosas juntas, no de la mano, pues genial. Pero no es mi objetivo forrarme. De hecho, es prácticamente imposible. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, perdón, perdón. Y lo que más me gusta es que tú, por ejemplo, empezaste con un material relativamente básico. O sea, que cualquier persona puede hacer un podcast, ¿no? Así es. O sea, lo que comentaba, ¿no? De que las barreras de entrada son muy bajitas. Entonces, cualquiera verdaderamente puede hacerlo. Y, coño, a ver, es verdad que hay gente que lo pasa muy mal y que no tiene 200 euros para gastarse en una cámara, por supuesto. Claro. Pero hay otra mucha gente que sí que se lo puede permitir. En el caso de que no te lo puedas permitir, no puedo ofrecerte mucho ni puedo darte muchas opciones. En el caso de que te lo puedas permitir y quieras, pues adelante, ¿sabes? Que al igual cada uno ejerza su libertad, por supuesto. Y respecto a lo que decías de la felicidad, que además, por cierto, mi madre también ejerce y practica el budismo. O sea, que estoy más o menos familiarizado con las filosofías orientales, concuerdo. O sea, para mí la felicidad también... Ya te digo, tengo 22 años. Es verdad que la gente, pues tú tienes más que decir que yo respecto, ¿no? Que al fin y al cabo, pues mi paso por la vida es bastante corto. Entonces, en esto no soy una voz de autoridad. Pero vamos, simplemente yo creo, por lo poco que he vivido y por lo poco que está en este mundo... Sí, sí, sí. Lo entiendo parecido. Y además, también hay un mal endémico que pasaba en las generaciones anteriores, por lo menos en mi familia, ¿vale? Mi familia de alrededores. Que es que por el hecho de ser más joven, mis abuelos, mis tíos, mi padre, das la sensación como que no sabes de la vida. Y yo creo que sí puedes saber de la vida y que todo el mundo está autorizado a opinar de eso, porque depende del nivel de consciencia que tengas de lo que te rodea. Entonces, tú tienes 22 años, pero bueno, tienes la cabeza bastante bien amueblada y tienes la misma autoridad para hablar de felicidad que yo. Bueno, quiero pensar que sí, pero bueno, es verdad que luego, o sea, concuerdo contigo, una especie de falacia de autoridad, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la experiencia es un grado y que para comentar muchas cosas, como por ejemplo, gente que ha estado feliz o que ha estado triste, pues si has tenido 40, 50, 60, 70 años, pues has tenido más momentos de tristeza y de felicidad por probabilidad, ¿sabes? Entonces ahí, en este caso, bueno, les dejo... Sí, sí, eso sí. Eso también es importante, pero sí, bueno, es como cuando te deja tu pareja sentimental y te dicen, bueno, te recuperas con el tiempo y digo, bueno, depende. Depende de lo que hagas con ese tiempo. Efectivamente. ¿Sabes? Es que al final, al final es así. Es verdad que la gente que vive más, si ha reflexionado sus vivencias, pues tiene más que decir que tú. No, no tiene por qué decir algo mejor. Simplemente tiene, tiene más. 100%. Así que bueno, hoy en día volvemos retomando lo del podcast. Es verdad que con un smartphone de 100 euros tú puedes hacer un podcast. O sea, perfectamente. Y tienes que tener muchas nociones, aparte de tener una cámara con un móvil y grabar de iluminación, de sonido y tal. ¿Tú cómo te formaste ahí un poquito? Aunque solo sea un poquito. Vale. Yo esto es lo que te lo comentaba antes. Yo de verdad que con la tecnología soy el tío más inútil que vais a ver en vuestra vida. Es decir, soy muy... O sea, sé lo básico de todo. Mi móvil es un móvil, es un Oppo de, no sé, vale 200 euros y me lo compré hace tres años. Imagínate el móvil. O sea, es algo súper básico. Mi portátil, pues igual. No voy a decir que soy un ser de otro siglo porque sería mentira. Es decir, estoy vivo en este y además no tengo nada que ver con el siglo pasado ni tampoco lo añoro ni nada, ¿sabes? Simplemente que no se me da muy bien la tecnología. Bueno, no es que no se me dé muy bien, es que no le muestro mucho interés. Es decir, me gusta lo básico, la comodidad que te aporta la tecnología y ya está. Pero no me gusta, yo que sé, coger con el ordenador y decir, hostia, vaya exploit, tengo de esta aplicación, voy a no sé qué, voy a hackear. No, pues nada, ¿sabes? Voy con lo básico. Entonces, con la iluminación y demás, pues me pasa un poco lo mismo. Con los coches, por ejemplo, también voy a lo básico. Entonces, de luz sea algo, pues no. Tengo mi vídeo en el que explico un poco ahí lo básico. Yo lo que hice fue, para que tengas una idea, coger unos focos de Leroy Merlin de 30 euros, que era una luz blanca. Eso es lo que aprendí, que esto además me lo dijo mi tío, que él se dedica a esta industria. Entonces, el tío me lo explicó y me dijo, mira, a una mala, si no te quieres gastar dinero, lo mejor es esto. Obviamente, la calidad va a ser muy mala, muy rudimentaria, pero bueno, es lo que tienes. Ahora tengo unos focos Newer de 200 y pico euros. ¿Son los buenos? Son los buenos, pero que no es mucho para el nivel ya en el que quiero orientar el podcast. Es algo bastante, bastante rudimentario también. De hecho, tú aquí la iluminación que tienes es mucho mejor de la que tengo yo en mi canal. Eso por una iluminación. Luego de sonido, pues tengo la misma grabadora que tú, la Zoom P4. Aprendí lo básico en un vídeo de YouTube, en un tutorial. No lo recuerdo. Si quieres, luego te lo busco y te lo paso y lo pones ahí. Y lo ponemos en la descripción. Y bueno, comentaba brevemente, ya te digo, es que en YouTube hoy en día se aprende de todo. Entonces, pues puse iluminación básica para un podcast, grabación básica para un podcast, sonido básico para un podcast y de ahí me formé un poco. Ya te digo, eso, sonido, esta grabadora, tengo unos micrófonos al día XLR macho hembra, con phantom. Sí, sí, sí. Y cuando te he hecho voltios para que, bueno, para que tenga suficiente potencia el mío, si no, no se podría encender. Claro, a mí me pasa igual. O sea, como el tuyo, básicamente. De hecho, el PodMic este es mejor, por lo que tengo entendido. Son diferentes porque el tuyo es, el mío es un, es dinámico, cardioide por aquí. Y el tuyo es de condensación. Claro. Son diferentes, pero, pero bueno, el sonido lo refleja más o menos, es verdad. Es diferente, pero el tuyo también es bueno, ¿eh? Sí, no, no, no. Estuve ahí, ¿eh? Estuve ahí. Estuviste ahí, ¿no? Ya te digo que los micros, más o menos todos son en torno a los 100 euros. Joder, es calidad muy buena. Sí, sí, sí. Tampoco tienes que gastar el Shure este de 300 pavos, no merece la pena. O sea, es un gran micrófono, pero no merece la pena. Yo creo que con un micrófono de 100 euros, un PodMic, o el que tengo yo, que es el Audio Technica AT2020, vamos, de sobra le tomes luego, además, un filtro antipop y... Sí, sí. Yo porque, bueno, en edición se quita y ya está. Pero yo he estado grabando con unos micros de Aliexpress que salieron muy buenos y el sonido es muy bueno. Y luego es edición también de audio. Sí. Y ya está. Esto sí que lo, sí que lo recomendaría. Yo también. Porque creo que, sobre todo, si quieres tener un podcast de dos personas o en el que interactúan más de dos personas, o sea, dos o más, ¿esto es necesario? Sí, estamos hablando, para los que lo escuchen y no lo vean, el de la interfaz de audio. Ah, es verdad que no lo... No sé por qué, por el hecho que estaba en el plano general y lo estaba viendo. Sí, la interfaz de audio creo que es ultra mega necesario, mucho más que los micrófonos. Es decir, si estás pensando en cómo gastarte el dinero, no te pilles ni de coña, pero ni de coña, ni de coña micrófonos USB. Cójate la Zoom P4 que cuesta que 140 euros o una cosa así. Sí, o 170, depende si la compras de primera, segunda mano, pero sí, más de 200 euros no te va a costar. Y si quieres rebajar algo, rebaja los micrófonos. Sí, sí, sí. Te pillas unos 80 pavos, ¿sabes? El Audio Técnica AT2020 es el que yo uso a día de hoy, lo recomiendo porque es lo que yo uso, si no, no lo usaría. Y cuesta yo creo que unos 90 euros ponerle un filtro antipop porque es verdad que las sílabas explosivas se notan mucho en ese micrófono. Sí, sí, sí. Pero con el filtro más o menos se ve bien. El mío además, este tiene, parece que está muy chulo. Es bonito. Está chulo. Y luego pues estos cables que cuestan 10 pavos, ¿no? Sí, 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 más o menos. El mío me costó eso. Pero pida por Amazon y luego ya depende de dónde vayas a grabar la longitud o no, pues habrá que tener varios. Yo como grabo aquí, en cortito, pero sí tengo pensado que si voy a algún sitio, pues tendré que pillar uno de 3, 6 metros, depende. Claro, yo pillé el primero que pillera de 3 y luego dije, va, me quedo corto. Entonces he tenido que comprar uno de 10 metros. Pero soy tan vago a veces que no he sustituido a un 1 de 3. Entonces, claro, me llega ahí justo, ¿sabes? Porque como ahora el plató es bastante grande y demás, tiene que dar las vueltas al sillón y luego conectarse con la grabadora o con la interfaz. Y bueno, tengo ahí un poco de problema, pero vamos. Eso por un lado. Luego, ¿qué me faltaría? La grabación, ¿no? Que es lo más importante. Sí. Pues a ver, bueno, porque la edición cero. Edición, eso ya es después. Eso ya es postproducción. Eso es postproducción, ok. Pues nada, grabación. Yo aprendí lo básico que fue, mira, además al principio fue un lío absoluto porque, claro, mi idea primigenia era, me marco un Jordi Wilde con dos cojones, me pillo el aparatito este, no sé cómo, no sé si tú sabes cómo se llama. El del gato, además. Sí, 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 sé cuál dices, pero no me acuerdo cómo se llama. Se llaman pod no sé qué. O sea, que van dirigiendo. Sí, bueno, es un, para que la gente lo tenga en cuenta, es como una especie aparatillo en el que sale cada cámara. Entonces, tú puedes ir cambiando las escenas a tiempo real. Entonces, imagínate, está hablando Jacob, pues yo le pongo su plano o estoy hablando yo, me pongo mi plano a tiempo real y está muy guay porque te ahorras postproducción, te ahorras edición. Pero no lo hice porque era un coñazo, eran 100 pavos o 80 pavos. Y es difícil estar atento. Es complicado y voy a estar yo dirigiendo el podcast y cuando hable le doy como tocar el piano. Una de ellas tienes rodaje guay, pero las primeras veces es jodido. Y nada, entonces dije nada, pues esto paso y entonces lo que hice fue conecté, bueno, lo que aprendí básicamente, pues nada, mis diferentes cámaras, pues una cámara del móvil, la Panasonic esa que te comentaba rudimentarias, cada una, pues una grabándome a mí, otra al invitado y otra al plano. Todo esto sin tocar color ni nada, es decir, que la diferencia entre planos era horrible, o sea, se veía fatal. Pero bueno, con eso es lo que tiré. Y ya está, porque a día de hoy se encargan Fer Ignacio, que son los realizadores del canal, y ellos graban todo, estamos grabando todo con sus cámaras y bueno, ahora la calidad es espectacular, pero gracias a ellos. Yo no tengo nada de mérito. Tienes un equipo ahora, entonces, ¿no? ¿Cómo empezó el tener un equipo? Vale. Ni me lo imagino, no me pongo, no me puedo poner en tus zapatos. Vale, buena pregunta. Te cuento. Ancho es el editor, que contacté con él, para el primer episodio, porque claro, de repente yo llego y veo que tengo todos estos brutos, todos los archivos brutos, y digo, ¿qué cojones habría que dar con esto, tío? Me había descargado Da Vinci, lo abro y digo, ¿qué cojones es esto, tío? Y es bastante intuitivo, Da Vinci. Sí, es muy intuitivo. Yo estoy con Adobe Premiere, pero son primos hermanos. Claro, pero Adobe Premiere es más de pros, y Da Vinci, pero la gente se va a pensar que Da Vinci es aquí, como un Pixar y unos cojones. O sea, es decir, tienes que tener unas nociones básicas, ¿sabes? Y tienes que saber usarlo, tío. Yo llego y digo, madre mía, madre mía, me agobio, y digo, nada, necesito un editor. Y ahí conseguí Ancho, y eso por un lado. Y ya estaría Da Vinci. Es decir, ya llevamos casi dos años, ya desde que empezó el primer episodio, que, joder, anda que no haya oído. Yo he tenido relaciones que duran menos. Ya ves, ya ves, ya ves. Y el caso que eso, por un lado, Ancho, y luego tenemos a Feria Ignacio, ¿vale? Luego tengo también a Dermis, que se ocupa ya de, de los subtítulos de los shorts, ¿vale? Que, bueno, básicamente ella me lo meten en una IA y yo me encargo, es verdad, que de corregir todo, porque soy muy meticuloso, o sea, que básicamente esa parte la hago yo, y ella simplemente tiene que ponerlos en... Sí, en el formato. En el formato, ¿sabes? Que es una tarea sencillita, ¿sabes? Pero, oye, joder, está muy bien, porque siempre salen con subtítulos que a mí es algo que me gusta. Sí, sí, sí. Alguna pijadilla, sí, pero que, bueno, creo que es un detalle que... Yo amo los motos siempre con subtítulos, fundamental. A mí me gusta. O sea, siempre es algo que es muy, muy, muy fácil de hacer y mola y queda chulo. Y luego está Feria Ignacio, que obviamente, pues son un poco el motor del cambio tan grande y tan radical que ha habido en los últimos meses, ¿no? Desde el episodio de Nutriyermo, te podría decir, ¿no? Es ahí donde se empieza a notar el cambio. Nutriyermo lo grabé yo solo, pero luego a partir de... Sí, es verdad, Nutriyermo lo primero que dice al principio del episodio es, no paro de verte, tal... Y claro, al principio yo no estaba... El podcast no estaba ni pensado. Y esto fue cerca de Navidades, Nutriyermo puede ser, más o menos. Y yo lo pensé en enero. Y claro, cuando yo me vi el primer episodio haciendo ese, digo, ¡ah! Era por eso, porque tienes que estar aquí a mil cosas. Sí, sí, sí. Y no, no, porque antes yo me grababa todo. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues para el episodio de Nutriyermo, que ahí el podcast empezaba a dar algo de dinero, y para tener una calidad un poquito mejor, alquilaba cámaras, ¿vale? Ahora voy con Ignacio Ferrer, no me he olvidado. Entonces, lo que hacía era... Claro, porque encima de lo de Nutriyermo salió por la noche. Es decir, yo tuve una cena y me presentaron con el doctor Jorge Planas, que ya lo comenté en el episodio de Nutriyermo, y me lo presentaron a Nutriyermo. Me llevé muy bien con él y dije, joder, oye, es interesante, estaría guay. Tiene un millón y medio de seguidores para un nicho tan pequeño como la nutrición. Dije, es doctor en nutrición, etcétera. Dije, oye, estaría guay que grabasen su podcast, venga, vale, tal, no sé qué. Además, venía de volar. Típicos aviones de estos, no es cosa similar. Similar en cuanto a lo friki que es el avión, ¿sabes? Sí, la exclusividad. Muy rara, muy exclusiva, muy chula, pero entonces el tío viene de volar, o sea, como muy peliculero todo. Tenemos la cena esta, lo hablamos, cerramos el podcast, y al día siguiente por la mañana y claro, no me había preparado nada. Me preparo un mini guión básico de nutrición. Preguntas que todo el mundo tendría, lo que comentábamos al principio. Sí, 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 sencillez. Llamo a los que, donde solía alquilar las cámaras, ¿vale? Que es ahí en Visual Rent en Madrid, lo digo por si a alguno le interesa. No me han pagado por esta promo. Y nada, y voy ahí, cojo las dos cámaras a toda hostia, lo monto todo, pim, pam, no sé qué. Viene en un trío a las 12 o así, nada, lo empezamos a grabar y ya está. Y eso, pero todo lo hacía yo, que cada media hora había que, claro, esto es un coñazo, porque cada media hora, tú le das a grabar a estas cámaras, pero cada media hora, pues si es la Sony Alpha 7 III. Sí, 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 lo sé. Estaba en la, cuando yo miré, estaba en eso, pero no quería que cada media hora tener que estar parando. No, efectivamente. Entonces, claro, yo media hora grababa y de repente sonaba y volvía pum, otra vez volvía, pum. Entonces, cada media hora teníamos que parar. Era un puto caos. Y a Fer y Ignacio les conocí haciendo el documental, vuelvo a donde me había quedado, haciendo el documental de la ocupación, porque hicimos un documental de la ocupación que nos lo patrocinó NordVPN, que por cierto, se portaron súper bien a una empresa. Mira que yo soy bastante escéptico con los patrocinios y las colaboraciones con empresas, pero ellos se portaron súper bien, no me movieron ni una coma. Me dijeron, mira, haz lo que te dé la gana, yo te doy el dinero que necesitas para hacerlo y me desentiendo. Genial. Y genial, no me pidieron revisión ni hostia, o sea, se portaron súper. Y entonces, ¿qué pasa? Que para hacer ese documental yo necesitaba un equipo, porque tenía eso en la mente y dije, ¿cómo coño consigo yo un equipo? Sobre todo porque necesito cámaras buenas, necesito gente que sepa, yo no tengo ni puta idea de esto. Y contacté con Sego, Sego Exposure, es un invitado que tuve, un crack Sego además. Y para mí, ahora la gente me acusará de que no estoy siendo objetivo porque es amigo mío, pero ha sido amigo mío a raíz de que le conociese para venir al podcast. Es uno de los mejores periodistas sin duda alguna. No sé si le puede contar. Sí, sí, qué coño, es un periodista que en España y es un reportero espectacular, un tío además súper objetivo. Sus fuentes son muy, muy buenas. O sea, lo recomiendo. Yo le contacto y le digo, oye, tío, necesito un equipo para hacer esto. Necesito que apuesten por el canal, porque claro, yo ahora no tengo economía para pagar a un equipo que vale una pasta, ¿sabes? Y yo apenas genero 200 euros en un mes, ¿sabes? Con el podcast. Me dice, vale, tengo a los indicados, tal cual. Me pasa el contacto de Ignacio, hablo con él, le propongo el proyecto, le digo, oye, quiero que forméis parte, ¿sabes? Del canal y demás. Le gustó. Tuve la reunión también con Ignacio y con Fer. Y dijimos, venga, para adelante. Grabamos el documental. El documental fue un fracaso absoluto porque tiene 6.000 visitas. Pero claro, producir eso fue, te lo digo, no tengo ningún problema. Costó 1.500 euros producirlo. Joder. Y eso que nadie cobró ahí. Sí, sí, sí. Porque fue como algo que apostamos todos por el canal, ¿sabes? Sí, sí. A mí me gustó, ¿eh? Queda chulo, tío. Pero es verdad que, claro, tú tienes un canal de podcast y de repente metes un documental. ¿Sabes? O sea, hay que como afinar el tiro porque tiene que ser algo específico. Ya nos la estamos jugando, hablando de diferentes temas, que los canales son muy temáticos. Recuérdame eso, por favor. Sí. Porque mi TFG va de eso, tío. Vale. Genial. Así que, bueno, aunque el documental no fuera para adelante, no tuviera la pegada que creías, tienes un equipo. Esa es, esa es. Y para mí lo más importante, por eso decía antes de lo que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis este proyecto de los amigos, que yo me he llevado la de Dios de amigos, gracias al podcast. Tío, he conocido un montón de gente súper interesante, pero no solo eso, toda la de amigos que he hecho, tío. De hecho, tengo ahora un montón de amigos gracias al podcast con los que hablo casi más. No casi más, pero mucho. O bueno, iba a decir casi más que con mis amigos del colegio, de la universidad o de toda la vida. Y tío, y eso no te lo paga. No. Eso no se paga, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso, pues contacto ya con Fer y con Ignacio y entonces ya, pues desde entonces, desde el documental, forman parte del equipo. Entonces ya como el podcast sí que da dinero, pues podemos. Lo alimentáis de ahí, ¿no? Efectivamente. Es un bootstrap puro en el sentido de que no hay ninguna marca que ponga pasta. Por lo menos de momento sí que he tenido conversaciones con alguno y demás, pero bueno, a mí por lo general, si bien una marca no me gusta que ponga muchas pegas ni que me exija cosas. Si tú quieres patrocinar el podcast, fenomenal. Pero no me digas qué no puedo decir, qué puedo decir. Eso es. Aquí en mi casa lo tengo que traer, aquí en mi casa lo puedo traer. O sea, si tú quieres venir, welcome. Y oye, que me dices, oye, mira, quiero patrocinar de un episodio que no sea un episodio político porque no quiero. Bueno, eso por supuesto. Que sea un episodio más tranquilo con un psicólogo, por ejemplo, o con, yo qué sé, o con un empresario, con un no sé qué. Vale, eso por supuesto. Pero por norma general ya te digo que soy un poquillo tiquismiquis, me llamarán algunos, ético, me llamarán otro. Y ya dejo. No, tienes, tienes toda la razón. Y bueno, yo por ejemplo no quiero meter política en el canal. Personalmente creo que polariza demasiado y no quiero entrar en eso. Además es que a mí desde fuera prácticamente me interesa poco o cada vez menos, ¿no? Porque creo que es un foco como de enfrentamiento y yo quiero que aquí todo el mundo esté feliz, ¿no? O por lo menos que pase un momento agradable y que no se enfade, ¿no? Pero ¿crees que tenemos responsabilidad social de cara a mostrar un contenido u otro? Sí. Buah, esto es una buena pregunta. Además, ahora es un melón interesante y que nos podríamos alargar mucho para intentar ser conciso y breve. Pero, buf, a mí esto me ha tenido bastante bastante en vela. Porque es complicado, tío. Yo al principio pensaba como, bueno, sí, obviamente tenemos una responsabilidad social, pero no puedo tener yo la misma responsabilidad sin ser siquiera periodista que un tío que, por ejemplo, vive del dinero público y se dedica a informar, ¿no? O aquellos que se ven nutridos de la publicidad institucional, ¿vale? Por ejemplo, un periodista de cualquier cadena. Entonces yo al principio pensaba así y dije, bueno, puedo traer un poco a lo que quiera, a los perfiles que quiera y cualquiera puede traer cualquier perfil al podcast, ¿sabes? Pero luego es verdad que a lo largo del podcast he ido evolucionando mi manera de pensar, he ido cambiando de opinión de manera bastante radical y creo que sí que tenemos una responsabilidad social grande. Porque al fin y al cabo la gente, o sea, lo que hay que entender y hay que hacerle ver a la gente y sobre todo a los podcasters, es que cuando tú traes a una persona a tu canal, en cierta parte, y digo en cierta entre comillas porque no tiene por qué ser así, ¿vale? La estás legitimando, ¿vale? Porque la estás poniendo en la misma posición que el resto de tus invitados. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tú traes a un perfil científico a tu canal y al día siguiente traes a un perfil terraplanista, conspiranoico, que niega el cambio climático, que niega la efectividad de las vacunas, que niega principios básicos, empíricos, por ejemplo, aunque no sea tu intención, ¿vale? Porque, o sea, aunque haya honestidad por parte del entrevistador, le estás ahí poniendo casi al mismo nivel. No tiene por qué, ¿eh? Pero a grandes rasgos, sí. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con qué amo hacer los episodios, porque, claro, verdaderamente, mira, esto además aquí va a parecer que es un dardo, pero bueno, no es un dardo, luego que la gente lo entienda como quiera. Pero mira, por ejemplo, un podcast, el más mainstream, que es el de, uno de los más mainstream, que es el de Pedro, el de Pedro Werbaum, el de WordCast. A ver, Pedro, que obviamente, pues, no soy sospechoso de que a mí el podcast de Pedro no es un podcast que me guste o que consuma. No tengo absolutamente nada, pero absolutamente nada en contra de él, no le conozco. Tengo amigos que le conocen y gente que le conoce que me han hablado bien de él, en el sentido de que es un tipo simpático y tal, genial. O sea, y agradable y todo eso, o sea, fenomenal. Yo no, por esa parte, ningún problema, porque además no le conozco, no puedo hablar personalmente de él. Pero sí que hay una cosa que él dice con la que estoy completamente en desacuerdo, ¿vale? Y él habla mucho, y en esto estamos ambos, yo creo que tenemos, o sea, creo que coincido con él, en que la sociedad hoy en día está muy perdida, de que no hay criterio, de que es muy manipulable. Utiliza sobre todo esa palabra manipulable. Y es cierto, o sea, le doy la razón. Sobre todo, teniendo todas las herramientas que tenemos, porque las sociedades anteriores de los siglos pasados no tenían las sociedades, las herramientas necesarias para tener un criterio propio y para tener un criterio bien articulado, ¿vale? Pero, hostia, nosotros no tenemos excusa, ¿sabes? Es como el que es hijo de futbolista. Tío, tienes que jugar bien al fútbol porque tienes una genética buena, tienes otro padre que es el puto Messi, tienes que jugar bien. No hay excusa, ¿vale? Ahora, nosotros, claro, todo el mundo debería saber también que una de las maneras por las que la sociedad es manipulable es porque no tiene criterio propio. Cuando tú no sabes pensar por ti mismo, eres fácil de manipular, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú te dedicas a enviar un mensaje o a la gente que traes a tu canal, que tiene millones de visitas, es decir, que lo van a ver millones de personas, y no solo millones de personas, porque mi podcast lo ve de media gente de 30, 40, 50 años. Es decir, tengo un público que ya, si me permite la televisión, tiene pelos en los huevos, ¿sabes? Entonces, ya tiene unas ideas preconcebidas y más o menos sabe distinguir entre el bien y el mal, pero esos podcasts, que son podcasts que ven chavales de 14 años, de 13, de 12, que son muy moldeables, que están empezando a tener su propio criterio, están empezando a distinguir lo que es bueno de lo que es malo, pues claro, si tú les traes a unos tíos a hablar de que las vacunas no sé qué, de que el 5G nos lo inyectan en no sé qué, de que la tierra la es plana y de que hay gigantes en la Antártida, pues así es como van a ser más manipulables. ¿Tú crees? 100%. Yo es que creo que si tú les llevas a una persona, a un científico que te dice que la tierra es redonda y le llevas al episodio siguiente o a los dos episodios a alguien que dice que la tierra es plana, por lo menos se plantearán las dos cosas y pueden generar un pensamiento crítico. No porque, no porque, o sea, ahí verdaderamente estaría pasando lo que he comentado, que le estás poniendo en el mismo, les estás legitimando, le estás poniendo en la misma, puedes decir, como en la misma legitimidad, sí, es que la mejor palabra, perdón, que me perdonan la gente si la uso mucho, pero es que es la adecuada, es decir, le estás poniendo en el mismo estatus. Sí, en el mismo nivel de autoridad sobre eso. Esa es la palabra, perdón, nivel de autoridad. Si tú traes a un científico de la hostia y traes a un magufazo que cree que las vacunas, que cree que no sé qué, que cree que tal, estás diciendo, vale, estos tíos son igual de veraces, ya encárgate tú, consumidor, de discernir quién es el que tiene razón. Sí, sí, sí. Esto es un problema gordo, porque claro, con gente con criterio, es decir, yo veo a estos frikis y me descojono, ¿sabes? Y digo, tío, esto es gracioso y me veo los vídeos, me saltan y me los veo, ¿sabes? Que mal hecho, porque en cierta manera estoy alimentando el algoritmo y demás para que se siga viendo y demás. Pero bueno, alguna vez yo les recomiendo a la gente que lo salte, pero bueno, entiendo que todos somos personas y todos, pero sale el gracioso y te tragas el vídeo, ¿no? Pero claro, un chaval de 14 años no tiene ni puta idea. O sea, ¿tú crees que un chaval de 14 años sabe niveles básicos de ciencia? Si yo con 22 estoy empezando ahora a aprender sobre filosofía científica y filosofía científicamente informada y digo, madre mía, yo que me considero que tengo un criterio, no de la hostia, pero medianamente normal, digo, la de magufadas que me he pensado, la de pseudociencias que me he tragado, ¿sabes? Sí, sí. Y escucha, que no quiero ahora que la gente me malinterprete y entienda que estoy yo en el Olimpo Moral y yo lo hago todo perfecto. Es solo tu opinión. No, no, pero no, pero más allá de eso, más allá de eso, no es que sea solo mi opinión, que en este caso, pese a ser mi opinión, creo que sí que tengo razón, pero que, o sea, yo tengo un mogollón de gente que me critica a mí por traerme a gufos porque no son como posturas muy cientificistas, ¿vale? Y que son cosas dudables y que, o sea, y a mí se me critica, ¿sabes? Y acepto la crítica y digo, coño, pues igual ciertos perfiles entiendo que por la comunidad científica sean más criticados, ¿sabes? O sea, que yo hago esta crítica siendo criticado yo. Sí, siendo criticado, sí. O sea, no lo hago desde el Olimpo Moral de no, yo lo hago todo perfecto, no, no, reconociendo que a mí me critican y digo, bueno, pues sí, en plan, en algunos aspectos, vale, lo entiendo. También creo que no es lo mismo, por ejemplo, ya luego, ámbitos más cientificistas me criticarían por hablar de la existencia de Dios o traer a un teólogo. Para mí es tu mejor episodio. Claro. Para mí. Claro. O sea, sentado con la mente totalmente vacía, evidentemente tengo mis pensamientos, pero a mí me parece que es, no sé si es el mejor invitado, porque cada uno aporta un montón y no te voy a elegir entre el mejor invitado porque ya estoy en tu lugar y a mí me parecen todos maravillosos, mejorando lo presente. Exactamente. Entonces, pero yo creo que, por ejemplo, de la existencia de Dios se trata el tema con un respeto exquisito. Y entonces, a partir de ahí, tú ya puedes hablar lo que quieras. La gente opine. Y esto me viene, y ahora sigues, que Chojin decía, Chojin, el de Hijo, me encantaría que estuviera aquí. Yo tengo, por ejemplo, tres personas que me encantaría que estuviesen aquí. Uno es Chojin. Otro es el campeón del mundo de que hablaba de cómo se llama Fernando, el que tiene bigote, tío, y se me acaba de ir el nombre, macho. Ah, joder, se llama, bueno, el que habla muy bien, tío, que... Ah, Fernando Miralles. Eso, joder, Fer Miralles, joder, que se me ha ido el nombre. Y luego, otra persona, estoy ahí, pero me encantaría, por ejemplo, Sergio Fernández, que para mí es un fenómeno. Pero bueno, Chojin lo que dice es que si no te critica la gente es porque no tienes los suficientes seguidores. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que también a veces te pueden criticar teniendo la razón y otras veces te pueden criticar sin tener la razón, ¿no? Bueno, con este tema no quiero que la gente... Además que, claro, pues con la existencia de Dios, yo creo que... Hostia, no me parece mal traer a alguien precisamente para hablar de la existencia de Dios. O hay ciertas cosas que creo que, joder, no es un mal endémico. Es claro, ahora mis colegas súper cientificistas, yo soy muy criticado por ellos, o sea, que yo no, que la gente no me malinterprete aquí como si estuviese hecho eso en el alimpo moral y diciendo a la gente, uuuh, ahí invirtiendo las fatuas de condena. No, 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 para nada, que la gente no me malinterprete. Pero yo creo que con aspectos muy cantosos, es decir, algo que sabes que está mal. Porque yo sí traigo a gente y digo, bueno, pues tío, yo qué sé si esto es verídico, esto es científico, esto tampoco puedo examinar yo cada cosa que dicen los invitados o todos los invitados al milímetro, pues claro que todo el mundo nos comemos cosas así magufadas o pseudocientíficas, bueno, pero la cosa es que haya honestidad, ¿sabes? Por parte del entrevistador, por parte del entrevistado y todo eso guay. Pero tío, no me jodas, un puto Mr. Tartaria no hay que ser un perogrullo para saber que ese tío es un estafador de la información, ¿sabes? Y que todo lo que cuenta se lo inventa. Porque no es como yo, por ejemplo, además me mojo en este tema, que no tengo ningún problema de mojarme. Yo me voy a mojar también. Sí, un Mickey Mouse empírico, por ejemplo. Sí. Yo creo que él sí se cree. Enrique, que se llama Mickey Mouse empírico que de tal. Enrique, para mí, no tiene nada que ver con otras personas que se dediquen. Luego también hay un canal que se llama Rimbell35, igual. O sea, cuando no hay un ánimo de lucro. Efectivamente. Tú expones, y a mí, por ejemplo, lo del pirimado negativo me resulta súper interesante y determinadas cosas. O sea, yo creo que hay que dividir, hay que separar mucho de la gente que se va a lucrar a través de lo que dice y los que ellos tienen una dinámica de pensamiento, una corriente, y mueren con eso y quieren comunicarlo sin querer hacer daño a nadie. Sí, pero el problema es que lo hacen. O sea, aquí es la... Yo lo que digo, para mí la distinción está en la honestidad de cada uno. Es decir, no es lo mismo un tío que sabe que lo que dice es mentira y que lo hace para ganar pasta, como puede ser un Mr. Tartaria... Bueno, no creo que no quiero entrar aquí ahora a acusarle de que lo hace para ganar pasta o no, porque, bueno, esperamos... Llamémosle X. Sí, llamémosle X, pero lo que está claro es que él sabe que lo que dice es mentira. O sea, eso, por un lado. Mickey Mouse empírico, pues le damos el beneficio de la duda, en el sentido de que es verdad que él parece estar bastante convencido de lo que dice y parece que sí que se lo cree. A mí, en lo personal, me parece una barbaridad todo lo que dice, pero se lo cree y yo ahí no puedo hacer nada, porque él está siendo honesto, ¿sabes? Que creo que haya que darle voz en lo personal, yo opino que no. O sea, en esas cosas, cuanto menos voces... O, por ejemplo, debates como el de Jordi Wilde, o sea, creo que son cosas que no ayudan. Creo que lo que hacen es equiparar el nivel de autoridad entre los científicos, encima de renombre, como puede ser un santaolalla, con estos personajillos. Y yo creo que, a grandes rasgos, hace más mal que bien. Ahora, que es un contenido interesante, entretenido y demás, sí, por supuesto. Pero, vamos, yo mismo pensaba... O sea, si el podcaster de hace un año, ahora mismo me estaría criticando a mí, diría, ¿no? Que va, hombre, pero si hay que darle voz a todo, son historias interesantes, es divertido, es tal, es cual... Pero no, verdaderamente, habiéndolo reflexionado bastante, ¿sabes? Hay que tener en cuenta eso, las consecuencias objetivas de las acciones que tenemos. Porque si yo, diciendo una cosa, voy a producir más mal que bien, es mejor que no la diga. Y si yo, trayendo a un perfil de estos terraplanistas y demás, lo que verdaderamente estoy haciendo es abrir una puerta de entradas a que la realidad no existe, la verdad no es objetiva, entramos ya ahí en cosas un poco raras y hace eso. Pues, por ejemplo, está muy demostrado por los psicólogos que las personas que creen una conspiración suelen creer en muchas. Entonces, empiezas creyéndote que la tierra es plana, que a priori no hace daño a nadie, porque que la tierra sea plana o no es algo que, o sea, si tú crees que ello no hace daño a nadie, pero el problema es que empiezas después de eso, pues ya no crees en las vacunas, ya no crees en tal, ya te crees que te están inoculando un virus desde el agua o no sé qué, y ya la toma por todo. ¿Crees que traer un invitado de este perfil desvirtuaría tu canal, no? Sí, ya te digo. La línea de tu canal, la idea de tu canal. Sí, o por lo menos como yo lo veo, yo creo que sí. Ya te digo, siendo yo muy criticado, porque a mí me han criticado por el Sansegarra, me han criticado por José Carlos, me han criticado como nichos muy, ¿sabes? Incluso, y luego ya la gente, también esto también me lo ha dicho alguno, y también me han criticado cuestiones ideológicas, ¿sabes? Por ejemplo, traer pues Fernando Paz, que fue mi profesor, que le tengo un cariño enorme, aunque pese a que ideológicamente es lo que hay, estamos las antípodas, pero no puedo hacer nada, más allá de que sea amigo mío y no tengo ningún motivo. Y es un tipo que ha sido súper censurado y, coño, en plan, está ahí como en el punto, muy en el punto de mira, ¿sabes? Pues a mí también se me han criticado y me han dicho, no, pues esos perfiles verdaderamente están haciendo el mismo daño que el traer a magufos y tal. Bueno, yo qué sé. Ya, es que no le puedes gustar a todo el mundo, tío. Efectivamente, o sea, que siempre va a haber críticas y los que a la hora de marcar dónde tiene que estar el límite de la libertad de expresión, siempre va a haber isis, ises y matices, ¿sabes? Entonces yo aquí, además son cosas que a día de hoy las sigo reflexionando y que a día de hoy no tengo una respuesta. O sea, si tú ahora me dices, ¿dónde pones el límite de la libertad de expresión? Lo que hablaba con Fernando, que lo acabo de mencionar, era en aquel punto, en aquel momento en el que sugirieses o se sugiriesen ideas de crueldad, ¿sabes? Como delimitarlo de esa manera. Sí, está bien, es válido, en cierto modo. Y una cosa es dónde pones tú el límite de libertad de expresión y luego es tú con tu canal qué cojones quieres hacer y a quién quieres traer. Eso ya reside en cada uno, ¿sabes? Entonces, bueno, eso por esa parte. Pero vamos, simplemente decirle a la audiencia que es algo que yo a día de hoy sigo reflexionando, que no tengo una respuesta clara, tengo una respuesta definitiva, pero sí que creo que a grandes rasgos, y lo que hablaba de Pedro, que lo dejaba ahí como un poco en el tintero y demás, claro, si tú tienes un mensaje de vivimos en una sociedad que nos manipulan, que nos da tanto tal, pero tú estás haciendo todo lo posible para que esos individuos de los que te quejas que son fáciles de manipular sean manipulables. Entonces, creo que tenemos que tener un poco de responsabilidad civil, responsabilidad social y saber un poco dónde estamos y saber que nuestras acciones tienen consecuencias y más cuando somos perfiles muy mediáticos. Pero ya te digo, ni es una crítica personal ni de coña, ni es una crítica siquiera a él. Es tu opinión y ya está. Es tu opinión, efectivamente. Bueno, hemos hablado de invitados y a mí me han encantado varios invitados, pero quiero que me hables tú desde el lado, desde este sitio. ¿Tus episodios favoritos? Bueno, no. Quiero que me digas cuáles son los aprendizajes que has obtenido de los invitados. El aprendizaje que te diría así a nivel general es que no porque una persona piense de una manera o piense de otra, es mejor persona. Así como modo titular y a modo un poco incluso demagógico. Te diría eso, tío. Y es un poco lo que me llevo, tío. Que he conocido gente súper inteligente en el podcast de invitados que son la hostia y que son buenísimas personas. Y he conocido gente que no es tan inteligente, pero que tienen historias que contar que son increíbles y que también son bellísimas personas. Y yo me quedaría un poco con eso y con la ideología, por supuesto. He conocido a Monedero, he conocido a Fernando Paz. Son tíos de puta madre. Lo he pasado súper bien con ellos. Me he reído. Y unos de un lado, otros de otro. Seguramente de 100 años atrás se hubiesen matado el uno al otro. Pero bueno, por suerte. Afortunadamente. Que bueno, que de momento sí que es verdad que en temas guerras no voy a entrar en eso. Depende de dónde te hayas criado, pues sí que te hubieses matado. Pero por suerte de momento vivimos en un país civilizado. De momento sí. Y de momento no. Crucemos los dedos. Los cruzamos. Sí, bueno, ahora hemos hablado de los... Y otra cosa. Venga, dime. Otra que me acaba de venir a la cabeza cuando te decía lo de los inteligentes. Vale. Otro aprendizaje que he cogido es que hacer un podcast, y esto se lo recomiendo a la gente, es una manera de mantenerte humilde en general en la vida. O sea, a todo el mundo le recomendaría hacer un podcast e invitar a gente que sea muy buena en su profesión. Porque vas a ver lo tonto que eres. Sí, sí, sí. O sea, yo, tío, que tampoco me tengo en alta estima, pero vamos, trayendo a gente muy buena, digo, joder, qué gilipollas soy. Los gilipollas del grupo. Sí, sí, sí. Voy a hacerlo yo. Pues a mí me pasa que trayendo a gente que es notable en su campo, me hace querer... O sea, me sorprende la humildad de decir, madre mía, si esta persona sabe un montón y no se las va dando cuando puede haber otras personas en otras disciplinas, mucho menos importantes o trascendentes para la sociedad, que se creen algo por tener 10.000 seguidores en YouTube. Entonces, a mí me ayudan a ser humilde. Me ayudan a querer ser mejor persona. Muy bueno, tío. Y te doy otra que... Te lo complemento, tío. Otra cosa que he aprendido con el podcast es que la humildad no se compra. Eso es. O sea, la humildad... Mira, hay una frase que dice Nietzsche. No la voy a citar de memoria porque no me la sé. Puede que tenga suerte y la encaje. Pero es algo así como que la humildad es... La humildad es la actitud que adoptan los débiles para evitar la furia de los poderosos. O la ira de los poderosos, ¿no? Y en cierta parte, se lo compro. Que era muy cínico, Nietzsche. Nietzsche, bueno, sí. A mí Nietzsche es un... Bueno, yo... Bueno, bueno. Los posmodernos relativistas no son de mi agrado. Y Nietzsche, desde luego, que no es la excepción. Pero... Pero bueno, respecto a la humildad, eso, tío. Conozco gente que es... Una mierda en su profesión. Y que se creen que son la hostia. Y que están por encima del bien y del mal. Y del resto de personas. Y he conocido gente, invitaos, que he traído yo. Que son los número uno. Ya no te digo muy buenos. Los número uno de un país entero. Incluso a nivel internacional de su ámbito. Que encima es un ámbito que abarca muchas ramas. Y que es súper complejo. Y que hay mucha gente involucrada en él. Y que son tíos humildísimos. Que no están por encima de ti. Que estás tú hablando con ellos. Y la opinión que estoy dando yo. O que estás tú. La escuchas. Sí, de igual a igual. De igual a igual, tío. Es que esa es la clave. Yo creo que... A mí, tratando con personas en general. Me ha pasado tratando con jefes. O sea, en el trabajo te puede pasar. Que mis compañeros... Me acuerdo una vez en una reunión importante. Y me dicen, ¿qué quieres? Digo, yo quiero un colacao. Y hablaba mi jefe. Y mi jefe dice... Y todo así. Se empezó a reír. Y digo, ¿tú quieres otro tal? Así vacilando. Y mis compañeros. Tío, como te pienso en una reunión. Un colacao, que se suele más café. Y digo, si me apetece un colacao. ¿Qué problema tengo? Y a mi jefe le trato de tú y tal. Yo le respeto. Él me dice, él tiene su función. Y yo tengo las mías. Pero no es más que yo. O sea, es un ser humano igual que yo. Y entonces, cuando me encuentro a gente muy notable en determinados campos, da igual, que es igual, o me dan ganas de abrazarle, tío. O sea, es como, tío, te abrazo y no cambies nunca. Y gracias por cruzarte en mi mundo. Ya, tío, pero a mí, o sea, palabra por palabra, o sea, opino exactamente igual, tío. Pero hay una cosa que me da mucha rabia y es que tengamos que pensar así, tío. O sea, ¿por qué la humildad la vemos como un acto heroico, tío? Cuando debía ser lo normal. Sí, debería. Tío, yo me recuerdo que a mí mis padres, de pequeño, cuando sacaba buenas notas, me decían, oye, papá, mamá, tal, he sacado una media de nueve, tal, ¿me compráis algo? Me decían, no, hijo, es que sacar buenas notas es tu obligación o es tu deber, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que la humildad, ser humilde, ser buenas personas, mostrar un comportamiento cívico, es que debería de ser lo normal. No debería de ser algo a celebrar, no debería de ser algo a enaltecer, no tendríamos que pensar. Me dan ganas de abrazarte por ser humilde, tío. Es que yo, cada vez que termino un episodio, envío un audio a mi madre, a mi padre, a mi novia, a quien sea, con quien sea que estoy hablando. Y digo, tío, ¿no sabes qué guay este invitado, qué puto amo, qué buena peña, tal? Pero es que eso no tendría que ser así, eso tendría que ser lo normal. Debería ser la norma y no la excepción. Efectivamente. Y bueno, es una pena, pero así es el ser humano y esa es la genética que tenemos y tampoco vamos a... Sí, pero mola encontrárselos. Efectivamente. Es maravilloso. Efectivamente. Y bueno, pasamos de los invitados que has estado con ellos. Vale. A los que no has estado porque no han acudido. ¿Te ha pasado alguna vez? Me gusta, me gusta. Me gusta, me gustan estas preguntas y salseantes. Sí, o sea, gente que me ha dejado plantado, ¿no? En jerga coloquia. Así es. Así es. Fueron las veces que me hicieron replantearme sin dejar el canal. ¡Oh! Y eso es cierto, ¿eh? Y yo viento en popa y me lo replanteé. Además me lo replanteé medio en serio. Yo cuando me replanteo las cosas no soy muy de llorar en plan de... No, voy a hacer esto y ya lo dejo. No, o sea, si me lo replanteo, me lo replanteo de verdad, ¿sabes? Y lo estuve pensando, ¿sabes? Luego si quieres te cuento un poco el motivo de por qué. Pues al final que lo has estado un poco quemado, llevaba muchos podcasts, lo hacía yo todo. Joder, tío, piensa que eran cuatro horas de montar, dos de desmontar. Y al fin y al cabo no veía un puto duro. Si me cuesta a mí. Claro. Llevo un año. Yo siempre he dicho, y lo he vendido como tal, porque lo juro que es cierto que lo hacía por amor al arte y porque me gustaba. Evidentemente siempre hay eso. Pero, joder, cuando ya tienes 40.000 seguidores dices, joder, me... Tanta calidad, ¿sabes? Que se vea bien, que esté chulo, que esté tal. Y se me juntó, pues eso, que no daba mucho dinero y me quedaba el último año de universidad, que es este que he pasado. Ya tenía que empezar a buscar su trabajo y esas cosas, ¿sabes? A no ser que emprendiese, que era lo que verdaderamente a mí me gusta. Y que gracias al podcast, o sea, que caprichoso es el destino, pese a que no crea en él, lo voy a poder hacer. Tres plantones históricos. La gente se va a descojonar. Vale, el primero, quedó en junio, iba a grabar con un invitado, no voy a decir ni del ámbito, no voy a dar pistas porque no quiero que le vayan a putear ni que pueda dar. Además, ya te digo que no tengo ningún, te lo juro, ningún rencor a ninguno de estos invitados. O sea, ningún problema. O por lo menos al que voy a contar ahora. Al que voy a comentar luego, quizás un poco de rencor por cómo fue y tal, fue muy frío y fue muy feo. Y el tercero, ningún tipo de récord, pero luego era con él y un tío encantado. O sea, cosas que fue un despista, además, no fue fallo suyo. El primero, vamos por, que me cuesta centrarme. Nada, iba a grabar con él en junio, quedamos un día tal, porque se había producido un acontecimiento. Es que claro, todo el contexto quedaría mejor, pero bueno, y la gente lo entendería y lo ubicaría. Pero bueno, quedamos a grabar en junio, el día X, tal, quedamos a grabar. Pero bueno, es verdad que se producen una serie de acontecimientos y él no puede venir. Me dice, oye tío, perdóname, pero no puedo venir. Vale, ok. Digo, no pasa nada, porque él venía tres días a Madrid. Y digo, mañana puedes. Yo ya lo había montado todo, las cuatro horas de curro me las había pegado. Y me dice, sí, mañana puedo. Vale, pues yo lo dejo montado y esta mañana grabamos. Ok, vale. Yo ese día, ¿qué pasa? Que me habían invitado, pues sí, íbamos a ir a un plan fuera de Madrid, que estaba todo pagado, estaba todo gestionado. A mí me habían invitado, o sea, yo no había pagado nada y tal. Pero bueno, claro, yo había dicho, oye chicos, en plan, lo siento, se va a cancelar el día de antes. No lo voy a cancelar, pero sí que voy a llegar yo un poco más tarde. Me cojo yo el coche, me pago la gasofa entera, que además eran 50 pavos, uno solo, estudiante. Sabes que la gente dice que yo no tenía ingresos de podcast. Claro, claro, claro. 20 euros cuando eres estudiante es una barbaridad. Y eran 50, ¿sabes? Encima. Porque estaba bastante a tomar. Era 50 entre la idea y la vuelta, que conste. Y entonces, bueno, eso, y digo, bueno, ya me voy yo más tarde. Es un episodio que me apetecía muchísimo, era un episodio. Además, por cómo el contexto que se producía, por el acontecimiento que estaba sucediendo, iba a ser un episodio muy interesante. Y me dice, bueno, vale, pues al sábado, al domingo, no me acuerdo ni qué día era, vale, al día 2. Y digo, vale, pues lo grabamos el día 2, no hay ningún problema, te quedas 4 o 3 en Madrid. Y me dice, vale. Llega el día 2, y me dice, oye tía, me vas a matar, pero es que esto ha acabado súper tarde, era cierto que había acabado muy tarde, tal, tal, no sé qué, tal, te tengo que volver a cancelar, tío. Y yo, bueno, no pasa nada. En plan, mañana puedes, a mí claro, ya me hice la puta de, bueno. Y me dice, mañana puedes. Y me dice, sí, tío, mañana puedo, mañana 100%, te lo juro, tal, no sé qué. A las 6, tal, si acaba pronto este acontecimiento y tal, grabamos. De puta madre, pues grabamos. Y a todo esto digo, bueno, obviamente no voy a quedar mal con mis colegas, me voy fuera a Madrid, me cogí el coche, me voy a ir a tomar por culo. Y al día siguiente vuelvo antes. Pues claro, llegué más tarde y volví antes a Madrid, porque tenía que grabar a las 5 o 6, ¿vale? Y nada, estoy ya volviendo yo, todo el mundo volvió a las 8 del día anterior, y yo volví a las 5, o a las 4, no, a las 3 o así, para grabar con el invitado. De hecho, había incluso, le había preparado una sorpresa, porque quería tener un detalle con él, en plan de, pues una meriendita, ¿sabes? Un detalle. Y cuando estoy de camino, en el coche, ya como a media hora de Madrid, ya me había atragado como la hora y pico, me escribe un mensaje y me dice, oye, tío, qué imposible hoy también, porque, o sea, hay que tener en contexto todo lo anterior. Porque, bueno, ha ido muy bien esto, y entonces hay unos políticos que quieren, no sé qué, invertir y tal en esto, o que quieren como informarse más. Entonces, bueno, nos han citado por una reunión expresa, ahora, tal, tío, no sé qué. Y fue una putada. Son cosas que pasan, lo entiendo. Yo podría haber estado en su lugar perfectamente, y podría ser al revés, y le podría yo haber hecho la putada a otro chaval. Eso no quiere decir que no sea una putada. Sí, sí, claro. Efectivamente, y que es una situación de mierda, porque pase lo que pase, estás jodido, y todas las opciones son una mierda, tanto para él como para mí. Pero, bueno, me dejó ahí, plan, imagínate, me he gastado la pasta en tal, todo el montar el setup, ahora toca desmontarlo, la ilusión, tío, sobre todo a mí lo que me ha dejado de ir la ilusión, que tenía unas ganas, llevaba meses esperando ese episodio, era un episodio que me apetecía un montón, tío, y me reventó ahí, tío. Y encima era un episodio con, uno quería cerrar, ya había dado alguna pista en alguno de los podcasts, bueno, eso fue por ahí una plantada tocha. O sea, esa fue una heavy. Esa fue una. Luego tengo otra, que esta sí que me tocó los cojones por cómo fue, porque él ahí fue, en todo momento fue simpático, oye, tío, perdóname, mi perdón es... A ver, bajo, si me preguntas mi opinión, yo, si soy él, no hago esa putada. Es decir, yo le mando a tomar por culo a los políticos, más a unos políticos, y tengo la reunión. O sea, y tengo el podcast, ¿sabes? O hago lo que sea, o, tío, como si tengo que ir a las 8 de la tarde, ¿sabes? Y acostarme a la 1 de la mañana, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero yo esa putada estoy segurísimo que no la hago, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a ti, habíamos quedado en grabar ayer, pero yo te avisé con 3 semanas, y digo, que si no, que ni 11 no puedo, ¿te importa al día siguiente? Tal, sí, sí, de puta madre. Y si hoy no hubiese podido, vamos, si no podía ir a las 5, que es cuando, a la hora que hemos quedado, hubiese, como si tengo que ir a las 9, tío, y me acuesto a las 2 de la mañana, me la pela, ¿sabes? Pero bueno, eso es como yo hubiese actuado. Por supuesto, no, aquí no culpa a nadie, bueno, simplemente, cada uno que... Pues eso. Segunda plantada, que me voy por las ramas. Esta fue también... Esta fue, esta sí me jodió, esta me jodió mucho. O sea, la primera me jodió mucho, pero bueno, entendí como de, bueno, pero la segunda, el invitado fue un gilipollas, o sea, tal cual lo digo, y la gente me va a empatizar y me va a entender. Vale, segunda, volvemos a la de siempre, monto yo todo, el invitado, bueno, todo esto. Esto fue en junio, yo en julio me hago una fisura en el... en Mareolo Peroneo, ¿vale? Hostia. Entonces estoy, me jodo todo el verano, y digo, bueno, me quedo aquí, no pasa nada, y en cuanto ya puedo empezar a andar un poquito, porque sabes que, claro, estás 20 días con la escayola, pero claro, luego te cuesta andar, lo tienes muy rígido. Y en cuanto ya puedo yo ahí puntillar un poquito, digo, me grabo un episodio, venga, con dos cojones. Y eso hice, digo, ahí grabé con Sego, y luego otro día aproveché y iba a grabar con este invitado, que era un policía, bueno, eso ya digo la profesión, pero ya está, y no le da ninguna pista, así que, solo decir que no es Samuel Vázquez, porque como he grabado con él, por si la gente se cree, no, no es eso. Y nada, iba a grabar con un policía de un vídeo que había visto de por ahí y tal, y me parecía curioso su historia, y dije, venga, grabo con él. Y con esto no se ha criticado a los policías, en plan, como, hay que cogerse lo todo, ¿no? Sí, por si hay alguna mente perversa, por si hay en aso. Y entonces iba a grabar con este hombre y va a ser online, ¿vale? La videollamada. Quedamos a las 10 de la mañana, me acuerdo perfectamente de la hora, esto era un 20 y pico de agosto, él era de por ahí, no voy a decir la comunidad autónoma por si acaso, porque si ya es policía y es la comunidad autónoma, es fácil, porque es un tipo medianamente mediático. O bueno, es policía o lo que sea, da igual. Y entonces quedamos eso, a las 10 de la mañana, yo vuelvo a montar todo, el proceso de montar, prepararse la entrevista, etcétera. Pero si era online, ¿cómo montas el setup? ¿Pero tu espalda? Claro, mi espalda, sí. Efectivamente. Lo que pasa es que el coste fijo de montar eso es muy grande, entonces básicamente montar, o sea, la diferencia entre montar la espalda y montar eso es los tres posters que tuvieron detrás. El resto era igual, incluso las cámaras, de hecho, incluso más, porque tuve que buscar nuevos planos, tío, y tuve que aprender a conectar la zoom al ordenador, yo que te había comentado antes que soy nulo, pues claro, fue una molla que te caga, ¿sabes? Venga, un plano aquí, un plano aquí, me lo había currado muchísimo, tío, y me hacía también ilusión, joder, sin grabar, me apetecía, nueva temporada, tal, quedamos a las 10 de la mañana, y él me dice, bueno, yo me conectaré un poco antes, tal, no sé qué, yo, ok, yo no le respondía a eso en el sentido de que, vale, bien, bien, o sea, te conectas antes para probar y tal. ¿Qué pasa? Que tú, que tienes un podcast, sabes bien que con todas estas cosas de la tecnología siempre hay fallos, tío, aún sabiendo usarlo, siempre hay fallos, hay cosas, tío, pues una grabadora o antes que nos ha pasado, sí, sí, después de 11 episodios que llevo, es la primera vez que no iba a la cámara. Pero es porque has hecho tú algo mal. No, porque la cámara, tío, falla y punto. Los duendes, los duendes tecnológicos, tío. Pero son cosas que pasan, tío, y esto me lo dicen mis amigos de audiovisuales y tal, dicen, tío, es que las producturas tienen porcentajes muy grandes del presupuesto destinados a fallos del equipo, de miles de euros. Imagínate si falla la tecnología. No iba a fallar en un chaval que además su capacidad para usarla es limitada. ¿Qué ocurre? Y perdón que me estoy yendo por las ramas. Vamos a grabar y nada, yo me conecto, además nunca me olvidaré, a las 10 y 6. 10 y 6, no 10 y 16. O sea, 6 minutos tarde, pero yo a las 10 y 1 le escribo un mensaje. Oye, que me conecto ya, en plan que tenía un problema con la cámara, que no sé qué coño le pasa, pero que esto en 2 minutos lo soluciono. Y yo a las 16 estoy conectado, le envío el mensaje y a ese mismo minuto, o sea, exactamente a la vez, me envía un mensaje o algo así como, oye, que es muy tarde, yo me voy ya, ¿sabes? Porque alegando la excusa como que hacía calor, porque en agosto, pero bueno, yo también tenía mi casa que vivo en Madrid, ¿sabes? Yo estaba a 30 y pico grados, yo también, ¿sabes? O sea, me refiero. Y tío, 6 minutos, cuando te he escrito ahí uno, otra cosa es que sean y 20, claro, no tienes respuesta de mí o que son y 10, pero no tienes respuesta de mí. Sí, 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 que no sabes nada y estás ahí. Pero tío, envías un mensaje a los 11, habíamos que parar la noche y tal, y ahí, y yo le escribo inmediatamente después, oye, no, no, que ya está, que ya está solucionado y tal. No me respondió, siquiera no me respondió, ¿eh? Ghosting. Ghosting absoluto, yo le dije, o sea, él en su mensaje me decía, oye, que ya es muy tarde y aquí hace mucho calor o algo así, sí que ya lo dejamos para otra ocasión o algo así. Y yo le respondo al minuto, oye, no, no, perdón, que era un problema de una cámara y tal, ya lo he solucionado, una gilipollez del puto ordenador que no me pillaba el sonido bien. Literalmente, toqué el mismo botón 5 veces y aquí la quinta funcionó, ¿sabes? Esa fue tocha, tío. Esa me jodió mucho. ¿Por cómo fue? Porque no fue el primer invitado que me dijo, oye, mira, tío, que por lo menos me pidió perdón, se me dio avergonzado, tal, es verdad que luego quedamos para grabar otro más tarde y el primer, pues luego nunca me escribí y tal, pero bueno, que por lo menos hubo humanidad. sí, en este ya fue como, bueno, pero, bueno, por cierto, ahora que dices por videollamada, no ha grabado ninguna por videollamada, ¿no? No me suena. No, 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 porque yo he tenido la posibilidad de grabar una por videollamada, al final no llegamos a un acuerdo, ¿vale? Básicamente porque no quería responder a determinadas preguntas y dije, pero es que yo entonces no, o sea, eran determinadas, eran preguntas personales que son para el podcast, o sea, me refiero, tú, un chico que estudia economía de Madrid, pues de un, yo qué sé, de una familia obrera, como todo el mundo tienes, pues era un poco así, ¿no? Para poner un poco en situación, no, yo no contesto a cosas así, y yo no, y me encanta, y yo lo agradezco un montón que me contestase, o sea, que tú no estás, pero, y bueno, y tenía que ser online, y era como, pues entre que lo doy online, dije, bueno, no pasa nada, pero en determinadas cosas dije, ah, no podemos hacerla, pero porque no, no, pues no quiero. así no. Legítimo por ambos apartes. por ambos apartes, pero es verdad que el trato siempre fue súper guay. Guay, claro, tío, pero claro, en este caso, pues, imagínate, tío, joder, tú, sí, sí, ¿cómo me afrontarías tú que, cómo? Bueno, a ver, yo, es verdad que el ser, en este caso, el ser un poco mayor que tú, se hace de otra manera, que es, pues ya está, ya está, tenía que ser así, es en plan, ya está, y es más, si posteriormente, a lo mejor a la semana, me hubiera vuelto a contactar, ya le diría, no, ya está, es que pasó, y ya está, no, mejor, me alegro de no haber grabado contigo, esa es, es que es eso, está claro, y bueno, me alegro un montón, de hecho, ya te digo, todos los podcasts que he tenido, salvo uno, que, todos he tenido experiencias increíbles, la verdad, o sea que, no voy a entrar en el salvo uno, ¿vale? Sí, no, no lo he seguido, ni nada, eso, y la tercera, y la tercera, la tercera, tío, fue graciosa, porque, bueno, fue un fallo humano, que cualquiera nos podía pasar, a mí mismo, de hecho, fíjate, que son cosas que, aunque sea algo, por ejemplo, a mí venir aquí, te lo he dicho antes fuera de cámara, me hacía una ilusión terrible, y es un acontecimiento, te lo he dicho a mis padres, a mi novia, a mis colegas, se lo he comentado, que no le suelo ni comentar cosas, de cuánto me apetece, pero aún apeteciéndome un montón, y teniendo unas ganas, no es el típico, bueno, pero paso a venir aquí, y tal, o sea, aún apeteciéndome un montón, tío, te he puesto mensajes fijaos, para que no se me olvidase, porque yo soy muy despistado, y es típica cosa que dices, hostia, que vaya a tener una entrevista, o hostia, que estará a las 5 en mi casa, yo no tengo en Google Calendar, o sea, con notificaciones del día y antes, tal, porque si no, porque si no, es que son cosas, fallos humanos, todo el mundo está a mil cosas, y se te pone a olvidar estas cosas, bueno, pues así es lo que le pasa a mi invitado, le escribo, y además, bueno, íbamos a quedar en un punto medio, tal, no sé qué, para grabar, porque a veces hago eso, o sea, grabo en diferentes sitios, y demás, y bueno, pues vamos ahí, con todo el equipo, traigo a los cámaras de Zaragoza, un despigue brutal, solamente para este episodio, tío, y va el invitado, y se olvida de venir a la grabación, y yo no puedo creer, y yo le escribo, oye tal, no sé qué, que estamos aquí, tal, me escribí, mierda, perdón, no sé qué, hostia tío, te lo juro que se me ha olvidado, perdón, perdón, en plan, mil perdones, tal, tómate, paso mi teléfono, y cuando quieras quedamos, lo zanjamos, tal, no sé qué, tal, bueno, y más adelante grabamos, y todo súper bien, no voy a decir quién es el invitado, la gente tendrá que especular, pero bueno, no hay tanto, no hay tanto, pero tío, te lo juro que es invitado, me he quedado de puta madre, lo pasé súper bien, no me molestó ni ese día, fíjate, es que a veces, es verdad que si te pilla bien, las cosas pasan, tío, es que, y luego el episodio además, fue súper bien, y fue mucho mejor, pero muchísimo mejor, de cómo hubiese ido, si no hubiese pasado esto, o sea, que estoy súper, vamos, contento, y por esa parte, ya te digo, es que no me molestó ni ese, porque dije tío, es que es un fallo humano, esto sí, esto sí es entendible, lo otro es un tío, que es gilipollas, y que le ha hecho un feo enorme, a una persona, que se le ocurra, que tiene su ilusión, y tal, igual, pero esto es un tío, pues normal, pues oye, y esas son las tres tochas, no las había contado, está guay, está guay, bueno, ahora, eres un podcaster, vale, yo, para mí eres un podcaster, y además de éxito, no tienes por qué tener un Lamborghini, a mí me gusta tu coche, me encanta, gracias, pero también eres estudiante de economía, correcto, para saber lo que sabes, ¿volverías a estudiar una carrera? Si quieres que te dé mi opinión real, para mí, lo que me dice, yo como empresa, si tuviese una empresa gigante, y eso además, que no quiero hacer spoilers, porque lo vuelvo a con Roberto Colón, sí que recomiendo que la gente vaya a ver ese episodio, porque hablamos precisamente de esta cuestión, es el tema de, tú como empresa, cómo elegirías, o cuál es la manera más efectiva, y más precisa, de elegir candidatos, o de cribar, o de filtrar candidatos, y una es con los test de inteligencia, tío, los test de inteligencia es una manera increíblemente precisa, de, o sea, o dicho de otras palabras, con los test de inteligencia, se puede medir con una extraordinaria precisión, la inteligencia de un individuo, hoy en día sabemos que, no hay múltiples inteligencias, pese a lo que la gente cree, y además tenemos evidencia empírica, para afirmar esta afirmación, para afirmar este que estoy diciendo, y tío, verdaderamente, una persona que es muy inteligente en una cosa, suele serlo en lo demás, que no significa, que cada uno tiene un talento, pero bueno, el inteligente es igual que, el deportista que tú ves a Fernando Alonso, jugar al fútbol de la leche, tal, o sea, que cuando tienes habilidades hacia algo, lo has clavado, lo has clavado, lo has dicho tal cual, talento, tú puedes ser muy talentoso en una cosa, pero eso no es inteligencia, talento e inteligencia no es lo mismo, si tú eres muy inteligente en una cosa, probablemente lo seas en lo demás, que esto significa que puedes no serlo, bueno, pues entonces no serás muy inteligente, entonces serás muy talentoso, tendrás un talento, para el lenguaje, tendrás un talento para las matemáticas, pero no eres inteligente, la inteligencia es una capacidad general, además tenemos un cerebro, no tenemos 27 cerebros, que la gente se divide ahí, que es inteligencia emocional, que es una teoría pseudocientífica, llevada a cabo por Howard Gardner, que es un catedrático ahí, en la Universidad de Harvard, pero vaya, no tiene ningún sustento científico, más allá de la evidencia personal de cada persona, valga la audiencia otra vez, y de anécdotas, pero vamos, que el plural de evidencia no es anécdotas, o sea, a ver, que la gente tiene que entender, y eso, por un lado, eso de la inteligencia, entonces yo, pues eso, como he empezado, había otras inteligencia, los individuos, más allá de que tuviesen, pues una serie de capacidades, que pudiesen demostrar, ¿sabes? Pues quizás en un grado, pero algo así como, pues no sé, unos cursos, o algo así. Sí, cursos específicos, de la tarea que vayas a desempeñar, pues el que más te cuadre. Aparte de eso. Bueno, y estamos terminando, hemos hablado de economía, podcaster, pero de aquí a 10 años, ¿cómo te ves? Una pregunta, con 32, bueno, cumplo en un mes, o sea, con 33, pero la edad de Cristo. Todo el mundo dice la edad de Cristo, pero es la edad de Cristo cuando le crucificaron, porque Cristo ha tenido todas las reales hasta llegar a 33. Es cierto. Bueno, espero que no me crucifiques, espero que mejor que crucificado. Bueno, en redes igual sí, pero... Sí, en redes, bueno, de eso no se libra nadie. ¿Cómo me veo, tío? Pues me veo igual que ahora, la verdad, intentando encontrar esa serenidad, que es lo que te hace feliz, o que te aproxima a la felicidad, yo creo. Intentando ser mejor persona cada día, un poco, superándome a mí mismo, en todos los ámbitos, tanto, yo que sé, a nivel deportivo, pues hacer deporte, no a nivel competición, evidentemente, pues no sé si estar al podcast, no creo que por entonces siga con el podcast, la verdad. O sí, yo que sé, a mí me gustaría, así que en un futuro, siempre se lo digo a mis amigos de broma, que digo, a mí me encantaría ganar muchísimo dinero, o sea, eso es una ambición buena, saludable, pero no desde la avaricia, sino desde la ambición, y con ese dinero, tío, portarme bien con el mundo, y devolverle al mundo lo que ha hecho por mí, ¿sabes? Pues me encantaría, por ejemplo, montar una especie así como de protectora de animales, que me gustaría mucho, ayudar a la gente, ayudar a los menos necesitados, a los más necesitados, no ayudar a los menos necesitados, ayudarme a mí y a mi familia, claro que sí, por supuesto, si el dinero está para ser feliz, pero tampoco soy muy avericioso, no tengo un sentido de apego al dinero, o a los bienes materiales, todos los que me conocen saben que me da bastante igual, hay una cosa que sí que es un capricho, que me encanta, a mí la gastronomía es mi pasión, eres gourmet, muy gourmet, muy gourmet, pero no gourmet de ir a sitios pijos, gourmet de ir a sitios, por ayer por ejemplo, estuve en Tripea, un restaurante que recomiendo mucho, pues es un típico sitio, en un mercado pequeñito, una mesa así alargada, un poco cutre todo, y se come una comida de altísimo nivel, y tú tienes un menú por 60 euros, y es alta cocina, a precios que todo el mundo, o que gran parte de la gente se lo puede permitir, y que yo recomiendo cosas así como la que hay, bueno, hay muchos, no vamos a entrar en esto, traje a Alfredo Mozmillano para hablar de la gastronomía, para eso sí que soy bastante pijete, para así decirlo, y tengo como muy pico del oro, pero bueno, por lo general soy un, eso ya te digo, cualquier cosa me sirve, pero así es un poco como me veo, y luego me encantaría ser profe, ah, que bueno, de bachillerato, de la ESO, nunca de universidad, porque creo que la manera, en la que, si tú crees que eres una buena persona, y que es que pues, pues hacer que otros lo sean, la mejor manera de influenciar a la gente, es cuando son pequeños, y están contaminados de las ideas extremas, entonces en bachillerato, en la ESO, yo creo que sería, tiene que ser duro, lidiar con adolescentes, sí, 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 pero también tiene que ser bonito, sí, sí, claro, sí, 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 depende del centro, si te dejan trabajar, claro, eso al final, depende de muchas cosas, pero es bonito, yo creo que me echarían, seguro, porque haría cosas muy locas, probaría cosas de incentivos raras, como, yo que sé, si tuviese dinero y tal, pues sortaría mi sueldo a los alumnos, y haría cosas raras de, venga, quien estudie más, le pongo, le doy dinero, haría cosas así para ver cómo se comportan los alumnos con estímulos externos y tal, y seguramente pues sería ilegal, y me echarían, y me abrirían un expediente o algo así. Bueno, y, pero, ¿qué es el éxito para ti? Tío, para mí el éxito es que tú, igual es un, suena muy tópico, porque probablemente lo sea, pero, que estés contento con, con lo que haces, o sea, si tú tienes un podcast, ¿y eres feliz con ese podcast? ¿O crees que haces un buen trabajo? Tú eres exitoso con ese podcast. Es que, es que el problema de cuantificar el éxito, es donde pones la vara de medir, ¿sabes? Estoy completamente de acuerdo. Es decir, si para ti el éxito es tener un millón de seguidores, tener 999.000, es tener éxito, es decir, ahí entra la paradoja, la paradoja de Sori, ¿no? ¿Cuándo una montaña de arena es una montaña de arena? Sí. Mil granos es una montaña de arena, pero 999.000, ¿sabes? Entonces llega un momento en el que, en el que, intentamos, con un concepto, mediante un concepto vago, explicar una realidad compleja, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que le pasa al éxito. Entonces es complicado. Yo creo que, a ver, no sé, si, si, si nos basamos como en condiciones materiales, quizás el éxito podría ser algo así como, pues, ser bueno en lo que haces, estar en el percentil alto de tus semejantes, y pues sería, pero sería una definición un poco vaga. Sí, total. Y no sería divertido. Yo creo eso, que cualquier persona que hace cualquier cosa, le gusta lo que hace, cree que lo hace bien, o lo hace bien, pues, es exitosa. En esa, en esa, si tú encuentras la felicidad y estás tranquilo y a gusto contigo mismo, eres exitoso. ¿Te consideras una persona de éxito? Bajo mi definición, sí. Sí, Yo creo. No, no, por eso estás aquí. Exacto. Espero, o sea, bajo mi definición, sí. Ahora, respecto a lo que considera la sociedad de éxito, respecto a lo que la sociedad considera que es el éxito, yo soy una persona de éxito, o sea, pues, no lo sé. Eso no tendrán que decir. ¿Quieres una reflexión de alguien un poquito mayor que tú? Me parece, se no era. Eres un poquito más feliz cuando no reparas en lo que pueden pensar los demás de ti. Y a eso te digo por la sociedad. Cuando empiezas a olvidar de eso y a dejar de hacer caso a lo que puedan pensar o a lo que piensan, a un pensamiento general, no digamos al pensamiento único social, empiezas a ser más feliz porque empiezas a ser realmente libre. Concuerdo a mí por mí. Chapo. Bueno, de aquí a, o sea, cuando tengas 85 años y miras, y miras, y miras para atrás, si tuvieras ahora mismo, tal, ¿qué te gustaría ver? Tío, pues me gustaría ver que todo lo que haya logrado, sea mucho, poco, y si he sido o no una persona exitosa, haya sido, sin pisotear a nadie, haya sido, sin haber dejado cadáveres, en la cuneta, y haya sido bajo mis principios y mi manera de ser. Así, simple y llanamente. Es decir, como me considero que soy yo, que es una persona normal, amigos y sus amigos, buen hijo, bueno, por supuesto, mejorable en todos los ámbitos, espero en el futuro ser buen padre, por supuesto, y eso, simplemente lograr que todo lo que tenga, o todo lo que haya hecho para lograr lo que tenga en ese momento, haya sido de manera ética, y de manera, bueno, y que la gente esté orgullosa de mí, que no tenga que avergonzarse, ¿sabes? Es una buena respuesta. Bueno, ya hemos terminado, ¿te queda algo por decir? Sí, quiero hacer una reflexión, que es un tema, que quizás podría haber hablado antes, cuando estamos hablando del capitalismo y demás, que es verdad que me he dejado bastantes reflexiones de las mías, pero bueno, tampoco quiero aquí saturar a toda la audiencia y que se muera, pero sí que hay una cosa que tiene mucho que ver con el éxito, además, que es la productividad, o sea, creo que la gente entiende mal, entiende mal el éxito y entiende mal la productividad, o sea, creo que vivimos en un mundo, precisamente por eso, son las razones por las que yo pienso que el capitalismo está, un pelín obsoleto, como sistema, y pensamos que el hecho de ser más productivos, nos va a hacer más felices, es decir, si te das cuenta, la gente ya no hace cosas para llegar a un fin, o bueno, o mejor dicho, la gente no disfruta de fines en sí mismo, ¿vale? ¿Tú por qué lees? Leo, porque me gusta, ¿tú por qué quedas con tus amigos? ¿Quedas con tus amigos? ¿Por qué te gusta quedar con tus amigos? ¿Por qué juegas al fútbol? ¿Juegas al fútbol porque te gusta? ¿O vas al gimnasio porque te gusta? ¿Te sientes bien? Etcétera. Claro, pero la gente ya no hace eso, la gente va al gimnasio, porque al ir al gimnasio, te da más energía y con eso te da más energía y con esa más energía vas a poder estudiar mejor. La gente queda con sus amigos o lee porque leyendo va a ser capaz de formarse más y va a ser más productivo en el trabajo. La gente, todo lo que hace es para llegar a un fin, pero tampoco sabe muy bien en qué se basa ese fin y sabe disfrutar ese fin. Sí, tú que eres. ¿Sabes? De verdad. Entonces, antes leíamos novelas, leíamos libros. A mí, por ejemplo, es verdad que a mí las novelas son un poco contradictorio y hipócrita, pero yo las novelas no las leo mucho. Pero bueno, leo libros que me aportan algo, me aportan conocimiento, y ese conocimiento para mí es un fin en sí mismo. Pero mucha gente lee hábitos atómicos o lee un día no sé qué porque gracias a eso va a ser más productivo y va a ser capaz de producir más. Es decir, empieza a formar parte de un, simplemente es el engranaje con el que se ensamblan ciertos productos. Aquí ya pues unos dirán para capital o para no sé qué. Bueno, ahí no entraré en esa crítica como más económica. Entonces se nos está yendo a la puta cabeza. O sea, se nos está yendo a la puta pinza. Porque estamos en un momento en el que, teniendo todo para ser felices, hostia, hace 500 años, no hace 50 años, mira, en el capitalismo de, por ejemplo, los socialistas utópicos, de Owens, por ejemplo, uno de los grandes socialistas utópicos, un tipo bastante pictoresco y con una vida muy curiosa que yo recomiendo a los que no le conozcan, que lo conozcan porque es un tipo interesante. Era un tipo, un capitalista que tenía una fábrica muy grande y esa fábrica, el bueno de Mr. Owens le llamaban, venían en New Lanark, ahí en Gran Bretaña y venían pues el Zar, venían pues Federico de Prusia, venían toda esa gente a ver cómo era capaz de él en su fábrica, tener un entorno tan bueno en el que la gente vivía cómodamente y vivía tranquila y tal. Y era una época en la que eso, siendo el socialista, uno de los que abrió luego Marx, lo critica con su socialismo científico, ¿no? Y Owens, que era, ya te digo, el bueno de Mr. Owens, tenía niños trabajando en la fábrica y era el mejor de su, y era un tipo bueno, o sea, objetivamente, por lo que cuentan y un poco por sus biografías y más, se le veía un tipo, una persona que sacrificó toda su hacienda para, para conseguir como una especie de comunidad, bueno, eso ya es otra historia, y había niños trabajando, y nosotros vivimos en una sociedad en la que los niños no trabajan, o por lo menos no en todos los sitios, ¿vale? Luego si te, sí, en occidente los niños no trabajan, ¿vale? Y tío, y tenemos las necesidades básicas cubiertas, educación universal, gratuita, seguridad social, seguridad social, sanidad, por supuesto, que la metemos dentro, entonces vivimos de puta madre y sin embargo no somos felices, no conseguimos, tenemos más depresión, bueno, es verdad que no sabemos si hay más depresión, simplemente pues se visibiliza más, entonces pues a priori parece que los números son más, pero tienen por qué ser más, porque antes no se visibilizaban, la cosa complicada. Hay muchas teorías sobre eso. Efectivamente, pero bueno, sí que podemos afirmar que la depresión y la infelicidad no ha bajado. No. En todo caso, se ha quedado estable cuando tendría que ser todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque se nos está yendo la puta cabeza. ¿Cuál fue el primer problema de las redes sociales? ¿Cuándo salieron? Los ideales de belleza. La gente se comparaba. Claro, era inevitable. ¿Cómo no ibas a compararte con una modelo en bikini? Sí, O nosotros con Brad Pitt. Entonces, claro, eso hacía que era inalcanzable. ¿Y cómo? Yo, ¿cómo? Yo, un simple mortal, ¿cómo voy a lograr eso? Entonces te deprimías, porque es que era tan complicado, tú querías siempre llegar a eso. Y mientras tanto tus amigos subían una historia en un yate de lujo con un tal no sé qué, entonces tú querías tener ese yate, o tus amigos subían un tal en no sé dónde y tal con un cuerpo espectacular, entonces tú necesitabas y te comparabas constantemente, ¿sabes? Y eso te hacía más infeliz. Pues hoy en día está pasando lo mismo, pero en todos. Porque antes pasaba solamente eso en redes sociales y con el cuerpo. Pero es que ahora pasa en todos los putos aspectos de la vida. Es decir, pasa, te comparas con tus amigos o con el resto del mundo en el trabajo. Te comparas en la belleza, te comparas en la higiene, te comparas en la felicidad, en la pareja, con las parejas, con las novios y novias, con absolutamente todo. Y entonces la vida es una competición extraída un poco de cómo se entiende el capitalismo, en el que es una competición entre empresas que luchan por ser más productivas y poder suministrar sus bienes y servicios al resto de la población. Y se nos está yendo la puta cabeza. Si seguimos así, vamos al borde del puto precipicio y es cuestión de tiempo que acabemos cayéndonos por ahí. Entonces tenemos que parar y por eso a mí me joden mucho todos esos encarados de contenido que el único mensaje que lanzan a sus seguidores es gana dinero, sé productivo. Claro, mira todas las cosas que he hecho. Y luego qué? Y luego para qué? Para qué lo has hecho? Es lo importante, pero para qué? Hábitos atómicos, te lo han leído, pero cuantas cosas tienes que hacer. Eso es. Aquí viene una psicóloga en el segundo episodio, el tercero, el tercer episodio que dijo, esta frase que a mí se me quedó grabada y dice todavía me sigue sorprendiendo cuando la gente me vacila diciendo todas las cosas que tiene que hacer. Claro, claro, es para llevárselo un poco y pensarlo y decir para. O sea, yo puedo entender la productividad en plan tengo que hacer todas estas cosas. Tengo que hacer estas cosas porque tengo que hacerlas. Tengo que montar el podcast, tengo que grabarla tal y tengo que ser eficiente en todas estas cosas, pero no para hacer más. O sea, yo a mí me gusta ser eficiente y planificarme las cosas y ser productivo para tener más tiempo libre, pero no para hacer más cosas. Esa es que lo has dado. Tío, hay una reflexión muy buena que habla Carlos Fernández de Liria sobre este tema, sobre el tiempo libre, el ocio. Y al fin y al cabo el negocio no es la negación del ocio, verdaderamente es la antítesis. Y nosotros tenemos que ser productivos para tener tiempo libre. No tenemos que ser productivos para trabajar más. Claro, eso es. no, no, no. O sea, la razón de la que tenéis hábitos atómicos tiene que ser para tener ocio. Y tener tiempo libre, no para trabajar más horas. Para trabajar más y tener más dinero. Efectivamente. es que eso no... Y de hecho, si me dejas para terminar, para poner la guinda, no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que... ¿Estamos bien? Sí. Para terminar con una paradoja o con una metáfora, mejor dicho, no es una paradoja, que es la metáfora del pescador. ¿Vale? Esto es un pescador... Esto lo hablaba con Ernesto Castro, que el episodio aún no ha salido, pero saldrá un poco. Es un pescador que está en un pequeño pueblo, bueno, y se dedica tres horas al día a pescar y a pasar el resto del día con sus hijos y con sus amigos, ¿no? Entonces viene un día un empresario, un ejecutivo, y dice, oye, pero fulanito, ¿cómo es que eres tan vago y tan holgazán de trabajar solo tres horas al día, no? Y dice, bueno, ¿y para qué quiero trabajar más? Digo, hombre, pues porque si en lugar de tres horas sales a pescar ocho horas al día, podrás ser capaz de ahorrar dinero y con este dinero ahorrado lo podrás invertir en más barcos. Y él dirá, bueno, ¿y para qué quiero eso? Dice, hombre, porque si tienes más barcos podrás pescar muchos más peces, ganar muchísimo más dinero, te podrás expandir a nivel nacional y podrás comprarte muchas casas y aún muchos más barcos. Bueno, pero ¿y para qué quiero yo eso? Dice, bueno, porque eso te permitirá expandirte a nivel internacional, tendrás ya una flota con todo tipo de barcos habidos y por haber, con todo tipo de maquinaria industrial y podrás seguir creciendo y creciendo. Dice el pescador, bueno, ¿y para qué quiero tener eso? Dice, porque llegarás a los 80 años, te podrás jubilar, te comprarás una casa en tu pueblo, podrás pescar 3 horas al día con tu familia y dedicarle el resto a tus hijos y a tus amigos. Es decir, el motivo por el que iba a hacer toda esa inversión, o sea, una vida de sacrificio y de esfuerzo para volver al mismo punto de partida que era donde estaba. Pescando 3 horas al día y con su familia y sus amigos. Es muy buena, es muy buena. Pues nada, Luis Usera, muchas gracias por estar en Risas y Chocolate. Un placer, tío. Y bueno, a la audiencia, muchas gracias. Suscribirse al canal de Jacobo que es un crack. Y nada, muchas gracias. Y a Compe de Podcast para el que esté aquí en Risas y Chocolate, P de Podcast, también Compe de Podcast es cojonudo. Efectivamente. Chao, chao. Hasta luego.